SER PODCAST En 1505, el día 15 de marzo Tomará el primer vuelo, el gran pájaro Desde lo alto del monte Cheseri Llenando de estupor al universo Llenando con su fama todos los escritos Y de gloria eterna al nido en que nació El anhelo de volar Con este fragmento de un documental de televisión Dedicado a la figura de Leonardo da Vinci Y ese anhelo que tuvo él a finales del siglo XV Comienzos del siglo XVI por volar Quizás siguiendo un poco esta estela Hemos viajado hasta Plasencia La ciudad donde ahora nos encontramos Y que nos ha recibido con tantísimo cariño Dentro de ese marco del Congreso del Bienestar Y la vida sostenible que organiza la cadena SER Junto con el patrocinio No quería olvidarme del Ayuntamiento de Plasencia La Diputación Provincial de Cáceres Y la Junta de Extremadura Todos ellos y todos nosotros Vamos a intentar en estos próximos minutos En casi dos horas Si nos escuchan a través del podcast De ser podcast o una hora prácticamente A través de la emisión de radio Como digo, disfrutar no solamente de la historia De esta ciudad Una ciudad repleta de leyendas De tradiciones, de mitos Algunos de ellos precisamente Como vamos a tratar en el cronovisor Con nuestro compañero Jesús Callejo Para intentar conocer los orígenes De esos anhelos del hombre Por querer volar Con una historia increíble que sucedió aquí A comienzos de... A finales del siglo XV A comienzos del siglo XVI Y todo ello, todo ello, como digo En un escenario inigualable Para, como decimos siempre Intentar hacer un poquito más de historia Bienvenidos a Ser Historia Lo acabo de comentar Estamos en Plasencia Muchísimas gracias A esta maravillosa ciudad Que nos ha recibido con tanto cariño Estamos encantados De volver una vez más a Extremadura Esta tierra repleta de historia Y como decía ahora también Repleta de mitos De leyendas De tradiciones De arqueología En definitiva Todo lo que ha marcado Un poco el devenir del ser humano A lo largo de la historia Vamos a comenzar precisamente Con un mito Con una leyenda Que nació en esta ciudad Hace prácticamente cinco siglos Vamos a recorrer luego Algunos de sus monumentos Vamos a hablar también De etnografía Vamos a hablar de arqueología De la superposición Y también de los lazos Entre diferentes pueblos Que tuvieron haber Conectarse y vivir Durante décadas Durante generaciones Aquí en Extremadura En Plasencia Como siempre Soy Nacho Ares Y les doy de nuevo La bienvenida A Ser Historia Comenzamos Sigue a Ser Historia En las redes sociales En Twitter Arroba Ser Historia En Facebook Ser Historia Y en Youtube Ser Historia Jesús Callejo Crononauta Bienvenido de nuevo A Ser Historia ¿Qué tal Nacho? Un placer de nuevo Estar aquí contigo Y en esta ciudad Tan histórica Como tú decías Tan llena de mitos Y tan llena de grandes hombres De grandes personajes Que han marcaron su huella Una huella además Imborrable en la historia Desde luego Vamos a hablar De Rodrigo Alemán Ese escultor Ese ícaro Placentino Que lo tenemos aquí Como siempre Encima de la mesa Nos hemos traído Nuestro particular Ícaro Aquí de Playmobil Le hemos hecho antes Volar en la catedral ¿Verdad? La gente ya lo ha visto En los vídeos El trompazo que se ha dado Como debió de ser El que se dio también Rodrigo Alemán Pero qué placer Como te decía Jesús Venir a una ciudad Con tanta historia Con tanto patrimonio Con tantos monumentos En donde realmente Se vive Lo que vamos a hacer Como decía antes Intentar hacer Un poquito más de historia Se vive además Hemos estado dando Un paseo previo Caluroso paseo Caluroso Pero también Un paseo bonito Entrañable Por esas callejuelas Que un poco rememora Pues estas localidades Que tiene Tanta historia Que atesora Tantos acontecimientos Además con esas placas Que han puesto en las calles Donde aparece también De vez en cuando La leyenda De por qué se justifica El nombre de la calle Y de hecho Hemos estado recorriendo La catedral El lugar donde ocurre El acontecimiento Que vamos a narrar ahora Con este personaje Muy llamativo además Porque tiene una vertiente Artística Evidentemente Rodrigo Alemán Es conocido Como escultor Como entallador Como tallista En definitivo Un maestro Constructor Renacentista Pero también Un pionero Del vuelo sin motor Y esa es la parte Legendaria Por decirlo así Porque hay menos datos Pero sí Hay toda una historia Que además Continúa Con aquellos personajes Y solo estoy hablando De España Porque luego en Europa Si quieres podemos comentar Alguno más Como en el caso De Leonardo da Vinci Pero ya en España Hubo unos cuantos Que intentaron emular A Ícaro Pero lo bueno Que tiene Rodrigo Alemán Es que intenta emular Por una parte A Dédalo Es decir El constructor Como tal Y estábamos hablando De ese mito De Creta Pero luego A Ícaro Intentando Pues bueno Pues aparecerse A los dioses Con esas alas Por unas Unas cuestiones prácticas Porque él estuvo Encarcelado Y quiso salir De esa prisión Pues utilizando El ingenio Utilizando sus conocimientos Era una persona Muy hábil En muchas cosas Pero también Con el instrumental Y bueno Pues dentro De la aeronáutica Española Desde luego Ocupa Un episodio Es verdad Que con matices Porque no se sabe Exactamente cuando ocurrió Este acontecimiento Se habla de 1515 Que es cuando se pudo Pudo haber hecho La heroicidad Pero con un final Catastrófico Y desde ese momento Se corre Un velo de silencio De neblina Alrededor de su figura Que he rescatado Como no En el siglo XVIII Y gracias a eso Gracias a que Algunos autores Se preocuparon Por reconocer Que este personaje Era más que un artista Que además era Todo un pionero del vuelo Pues entonces Yo creo que se convierte Pues en uno de esos Personajes del renacimiento Que lo sabían todo Que utilizó prácticamente Todas las argucias posibles Para sobrevivir Porque en definitiva Era una época Complicada Y que su temperamento Su arrogancia Pues es lo que le precipitó En este caso Al vacío Pero también Al desconocimiento histórico Que por desgracia Ha tenido durante bastantes siglos Todo un personaje Rodrigo alemán Al que vamos a intentar Descubrir En estos minutos De cronovisor Junto con Jesús Callejo En este programa especial Que estamos haciendo Desde la sala del verdugo Aquí en Plasencia Jesús Tenemos aquí delante El teclado De nuestro cronovisor ¿Cuál es la fecha Que nos propones esta semana Para viajar en el tiempo? Nos vamos al 8 de octubre De 1501 Jesús Vemos ahí delante de nosotros A un hombre trabajando Sobre la madera Con ese cincel De hierro Con ese mazo Está picando duro Y está moldeando figuras Un tanto procaces Todo hay que decirlo Imagino Imagino que por la fecha Ese 8 de octubre de 1501 En el que nos encontramos El lugar Esto parece La catedral Nueva La catedral de Plasencia Ese es precisamente Nuestro protagonista Rodrigo alemán Así es Así es Estamos en la catedral de Plasencia Y estamos viéndole In situ Pues haciendo lo que Él mejor sabe hacer Que es En tallar En este caso Estamos presenciando Una misericordia Él era muy experto En este tipo de cosas Luego comentaremos Las escenas procaces Que él intentó Ocultar Ocultar Entre comillas Porque al final Era un secreto a voces Pero en este caso Él como era Vamos a llamarla así Bastante pícaro En fin Bastante observador Quería dejar su huella Aquí no hay marcas de cantero Porque estamos hablando De una sillería De este coro Está dejando su autorretrato Aquí vemos Que en ese autorretrato En un alto relieve Pues evidentemente Está él Con su mesa de trabajo Con sus utensilios En fin Con sus gubias Con sus arruchos Con sus sierras Sus cepillos Sus mazos Sus limas Y él mismo Se está representando Haciendo Como una de esas esculturas En madera Evidentemente Porque estamos hablando De una sillería En madera de logal Una madera dura Donde las haya Es verdad Que estamos en un momento De esplendor Artístico Él tiene también Un equipo Vemos que alrededor De él Hay como siete personas Que también a su vez Están tallando Pues distintos elementos De este coro Prodigioso por cierto De esta catedral nueva Que él es llamado Pues porque Bueno Porque ahí era Un momento De esplendor Los cabildos En aquel momento Estaban pagando Bastante dinero Se estaban haciendo Esas catedrales Góticas Y él es llamado Por Enrique Egas El arquitecto El escultor de moda En aquel momento Que es el encargado De la ampliación De esta catedral nueva Y piensa Y piensa que para este coro Que mejor Que Rodrigo Alemán Que ya venía precedido A su fama Por la catedral de Toledo Él había tenido Dos mecenas importantes Que era el cardenal Mendoza Por una parte Cuando él muere Luego es el cardenal Tisneros Y ese coro De la catedral Y también el retablo De la catedral de Toledo Es algo prodigioso No lo llega a terminar del todo Bueno pues Una vez que muere Uno de sus mentores Pues Enrique Egas Dice tú Ven para acá Ven para Presencia Que aquí vas a encontrar trabajo Además del bueno Tú eres un artista Muy reconocido Por cierto Fíjate lo del apellido Rodrigo Alemán Que posiblemente Muchos oyentes dirán ¿Y esto de Alemán Por qué era? Es que nació en Alemania Bueno Ahí hay toda una historia Donde parece que su origen Por lo menos sus padres Era de un origen Renano O flamenco Es decir De Centro Europa Porque por entonces El utilizar la palabra Renano o flamenco Quiere decir que estaba Pues eso Allí en de los filneos De ahí venía Él posiblemente Nace en Sigüenza Aunque hay Ya te digo Bastantes datos controvertidos Posiblemente fuera Un judío converso Y eso también hacía Que no todos sus datos Biográficos sean muy conocidos Porque no le interesaba a él Y recuerda Nacho Que él va a trabajar Para la iglesia Va a trabajar para el cabido Y además Como muy creyente Muy creyente no es Es cuando utiliza Estas misericordias Las misericordias Ese respaldo Que tienen en las sillas Para donde los canónigos Cuando en los momentos De descanso Pues se apoya Porque estar durante tantas horas En los oficios religiosos Es muy cansino Para apoyar las posaderas Para apoyar las posaderas Y justo las posaderas Es donde él utiliza Esos reclamos Esas iconografías Ese humor negro Humor grotesco a veces También satírico Y también lastivo Y ahora comentaremos Algunos detalles Pero bueno Es el momento En el que está haciendo Su autorretrato En una de las sillerías Principales Porque evidentemente La principal Era la silla de San Pedro Que era el motivo principal Lo mismo ocurre Con la sillería De Ciudad Rodrigo Donde durante un tiempo Lo compagina Ahí es donde empieza A tener serios problemas Porque por una parte Le quieren reclamar En Plasencia Para que trabaje A tiempo completo Pero también en Ciudad Rodrigo Entonces tiene que estar Haciendo ahí Encaje de bolillos Manda a sus ayudantes A un sitio y a otro Mientras él Sabemos que tenía Una vida Pues bastante licenciosa Dado al juego Dado un poco Pues a los excesos Y dado a las deudas Ahí es donde está El quid de la cuestión Bueno pero fíjate Él era Lo comentabas antes Al principio Una persona del renacimiento Un artista Los artistas En aquella época No solamente Dedicaban su tiempo A un arte En este caso La escultura Sino que también Para alcanzar Ese conocimiento manual Siempre se servían De un conocimiento Me atrevería a decir Más filosófico Más intelectual Y les permitía conocer Todo tipo De artilugios De artes De artes Más técnicas También filosóficas Como decía ahora También Se decía Claro Estamos en plena época De auge De Leonardo Da Vinci Y sus conocimientos Sus cuadernos Y sus libros No eran conocidos Pero sí un poco La obra y la huella Que él marcó Un poco En toda esta época Y Rodrigo Alemán Bebe también un poco De esa influencia Del Renacimiento Sí, sí Desde luego Era un hombre Del Renacimiento Porque desde luego Era un maestro constructor De primer orden Especializado En lo que él mejor sabía Evidentemente Él no tallaba la piedra Para eso estaban Otros obreros Otros arquitectos Pero era un escultor De la madera Primoroso Y ahí están Sus obras Porque no solo hablamos De la de Toledo La de Plasencia De la de Rodrigo Incluso se habla también De Zamora Que tuvo algún tipo De intervención No del todo Pero también Parte de la asillería De Zamora Entonces claro Esa presencia Que él tenía Era por una parte Muy interesante Porque era calidad De obra Es decir Él no solo Rodrigo Alemán Sino su taller Ya te digo que tenía Por lo menos Hasta seis o siete Operarios a su servicio Pero luego Lo bueno es que Él hacía un poco De mercadotecnia Porque él tenía ese equipo Donde dirigía Por una parte Los trabajos Por otra parte Organizaba los encargos Y por otra parte Tenía unas relaciones Comerciales interesantes Porque sabía mucho Era un buen tertuliano Era una persona Que sabía convivir muy bien Con sus coetaneos De hecho Él tenía casa en Toledo Y durante bastante tiempo Él se desplazaba A Plasencia Para hacer sus trabajos Y luego volvía a Toledo Es decir Que tenía muchas relaciones sociales Era una persona muy querida Pero también Por otra parte Era una persona Muy arrogante Hasta el punto De que él consideraba Que ni Dios Podía hacer una obra Tan perfecta Como la que él hacía Y recuerda Nacho Que estamos hablando De época de la Inquisición Este tipo de comentarios Como que no caían muy bien Dentro del Cabildo Tanto si era En Plasencia Como si era En Ciudad Rodrigo Por eso digo Su reconocimiento artístico No había ninguna duda Pero qué curioso Que pasa la posteridad Por un elemento Que tiene que ver Con su prisión Y que tiene que ver Ahora comentaremos Un poco las causas Con ese Con ese Encerramiento Donde era No te creas Que era una prisión De la Inquisición Se la encierra Ni más ni menos Que en la catedral De Plasencia Lo que ahora mismo Sería La torre de las campanas Que por entonces Todavía no estaba Terminada la torre Por lo tanto Su prisión era Bueno pues Se permitía Un cierto lujo Ciertas dietas Alimentos que él quería No podía salir Pero sí que tenía Una cierta libertad De movimientos Bueno pues Todo eso Es lo que hace Que tenga esas dos partes En su vida La parte artística Y luego La parte del ícaro placentino Que tiene su busilis Este precioso códice Sufrió como casi todos Los libros de Leonardo Una serie de raras vicisitudes Fue perdido Encontrado Robado Descompuesto Y vuelto a componer En primer lugar Estudiando por qué Vuela el pájaro Descubre el principio De la mecánica Es decir Que a cada acción Corresponde una reacción Igual y contraria Tanta fuerza Tanta fuerza se hace Con un objeto Contra el aire Como el aire Hace contra ese objeto Para estudiar La resistencia Del aire Dibuja y construye Un ala batiente Y estudiando La resistencia Del aire Inventa Podríamos decir Que de paso El paracaídas Si un hombre Tiene un palio De tela de lino De doce brazas Por doce Podrá tirarse Desde cualquier altura Sin sufrir daño Pero para comprender Cómo se efectúa El vuelo Con paciencia infinita Observa el vuelo De los pájaros Durante horas y horas Puesto que las alas Son más rápidas En presionar el aire Que el aire En escapar De debajo de ellas El aire se condensa Y hace subir Al pájaro En dirección contraria Al movimiento De las alas Escuchábamos un nuevo fragmento De un documental de televisión Las alas de Da Vinci En donde se recoge Ese primer prototipo Que tuvo Leonardo Da Vinci En el siglo XVI Prácticamente a principios Para intentar volar De varias maneras Además Y una de ellas Haciéndose unas alas Parecidas Al ingenio Que hizo el bueno De Rodrigo Alemán Estando en esa En esa prisión De la torre Cuéntanos un poco La historia Ya sabemos Cómo acabó Pero bueno La historia tiene su función Y tiene su gracia Claro Es que mucha gente Piensa Dice Hombre pues está claro Con las escenas Que él tallaba Tanto en las sillas Del coro alto Como en las sillas Del coro bajo Pues es normal Que al final La Inquisición Tomara cartas En el asunto Porque recuerdo Un poco para los oyentes Que él hizo tallas O bajos relieves Pues con una mujer Por ejemplo Con escotes O animales Que se estaban Lamiendo sus partes Un fraile Coqueteando con una mujer En fin Con una posición Un poco sospechosa O caballeros Defecando O con un caballero Con el culo al aire Un perro Mordiendo las nalgas De un fraile Cosas de este tipo Son las que se ve Son las que se ve En la sillería Con lo cual dice Pues ya está Si es que Blanco La alegría De la huerta El divertimento A lo que va a ver Los turistas Claro Y además En las misericordias En este lugar Tan específico Pero no le encarcelan Por eso Posiblemente fuera Por ese comportamiento Blasfemo Que él tenía Acuérdate Lo que te dije Dios no podría Ni sabría Hacerla mejor Dijo A sus coetáneos Cuando alababan Sus sillares Y por otra parte Por impago de deudas Que era lo más factible Es decir Él tuvo Pues muchas deudas De juego Mucha gente Que dejó de pagar Y entonces Pues eso fue Una consecuencia Bueno Fuera lo que fuera El hecho es que Llega a esta prisión Ya digo Con ciertos Con ciertos límites También O sea No tenía Una prisión Demasiado Demasiado dura Para lo que era la época ¿Y qué es lo que hace? Bueno Pues él se tira Un año Observando Dice Bueno ¿Qué hago yo aquí? Aquí no pinto nada Estamos hablando Un principio De principios Del siglo XVI ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Pues que Observa El vuelo De las aves No tiene otra cosa que hacer Tampoco hay televisión Y dice Bueno Pues vamos a ver Cómo vuelan Y él Hace dos cosas Muy interesantes En aras De poder escaparse Por una parte Él se somete A una dieta De adelgazamiento Tenía ahí Una barriguilla Considerable En fin Del buen vivir Y dice Bueno Vamos a adelgazar Un poquillo Para Hay que quitar lastre Para que la caída Sea más ligera Exactamente Y luego La dieta Es de aves Carne de aves De lo que se come Se cría Claro Bueno Está viendo el vuelo Ve un poco Lo que hacía Leonardo da Vinci Con los ornitópteros Que era una de las máquinas Que él ideó Junto con los planeadores Bueno Pues una cosa parecida Entonces él Empieza a darse cuenta De que hay una proporción Entre el peso De las aves Y el peso Del plumaje Que tienen esas aves Entonces él Durante casi un año Empieza a comer Pues eso Gallinas Perdices Todo tipo de aves Y empieza a hacer Una proporción Matemática Y él se da cuenta Que dos libras De carne Que son 980 gramos Casi un kilo Pues serían necesarias Cuatro onzas De plumas Unas 456 gramos Y entonces empieza a hacer Esa proporción Hasta que tiene Las plumas suficientes Los gramos suficientes De plumas En proporción a su peso En ese momento Se coge un poco de engrudo Y de pies a cabeza Se pone plumas Por todos los sitios Y además Se coloca Un par de alas En las manos A modo de remos Para poder volar Por lo menos Hacer el gesto técnico El gesto técnico Esas son las ideas Que él tiene Dentro de los materiales Evidentemente Con un pequeño armazón De madera Pero básicamente El impulso Es una energía motriz Que es la de su propio cuerpo La de las manos Y con todo eso O sea Con la proporción Del plumaje Junto con su peso Ya te digo En esa proporción De dos libras de carne En función de cuatro onzas de pluma Y imagino que también Una buena dosis de alcohol Bueno No sé si estaría en la dieta Esa dosis de alcohol El hecho es Que una buena dosis Por lo menos De valentía Sí que tuvo Desde luego Y en ese momento Es la parte ya Más legendaria De Rodrigo Alemán Se lanza Cualícaro No sé si diciendo Jerónimo o no Jerónimo Pero se lanza Al vuelo Y aquí viene lo interesante Planea durante un cierto tiempo Parece que el impulso inicial Le permite pasar el río Jerte Pero no va mucho más allá Porque en la dehesa De los caballos Es donde se espanzurra Queda allí Como un cromo Pegado al suelo Y por supuesto Pues muerto en el acto Pero claro Aquí ya hay muchos datos Bastante oscuros Se habla de 1515 Se habla de 1515 Porque en 1512 Es la última referencia Que tenemos De él Un poco en el petril Del puente nuevo De Plasencia Él se sabe Que estuvo trabajando De hecho hay una placa Que lo dice Y eso fue en 1512 Entonces se supone Que todo esto Debe ocurrir en 1515 Pero ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está su tumba? ¿Qué pasó a partir De ese momento? Porque Solo hay que esperar Hasta el siglo XVII Cuando alguien Un jesuita Es el que hace La primera referencia A él Diciendo Y además Sin citar el nombre Y ese jesuita Era Juan Luis de la Cerda Diciendo Bueno Pues que alguien Intentó imitar a Ícaro Pero con artes diabólicas Pues al final Acabó como acabó Estrellándose Y muriendo Y luego Es Antonio Pong En ese viaje a España Donde sí Da más referencias Estamos hablando De 1778 Gracias a él Se rescata A este personaje Gracias a él Recupera una serie De leyendas Y en su viaje a España En el tomo octavo Sí que va haciendo referencias A lo que él le contaron Pero fíjate Que lo que él le cuentan Ya había pasado Muchísimos años Entonces Nos faltan Una serie de detalles Pero en definitiva Si parte de esta historia Es verdad Sí que le podemos considerar Además de un gran tallista Del renacimiento Un pionero Del vuelo sin motor Con un resultado Bastante funesto para él La máquina Fue hacia el centro De la isla Deteniéndose Como queriendo Buscar un lugar Oportuno Para tomar tierra Sus tripulantes Echaron sus áncoras Para descender Muchos le siguieron A pie y a caballo Y estacionaron A unas 10 millas De la ciudad de Santa Cruz Cerca de la base De la montaña grande En Guimar La gente Agarró las cuerdas Con impaciencia Y el carro Y el balón Llegaron al suelo De la nave Salieron dos extravagantes figuras Tendiendo a los pies De los asistentes Ramos de palmas Y olivos Hablando en una lengua Desconocida para todos Su traje era diferente De todos los que se habían visto Los aeronautas Tenían más de 8 pies de largo Su andar era grande Y majestuoso Llevaban la cabeza Muy erguida Y una especie De ropa de talar De seda azul celeste Sembrada de estrellas De plata En el centro De la espalda Tenían un medallón Del mismo metal Que representaba La luna llena Y sobre el pecho Una placa de oro En figura de sol Con rayos de diamantes Y esmeraldas Cubrían sus cabezas Morriones Guarnecidos De piedras preciosas Que esparcían Un gran resplandor Alrededor de sus personas Escuchábamos En la voz De nuestro compañero Jorge Sánchez La lectura De un documento Del siglo XVIII Conservado En el archivo De Simancas En Valladolid En donde Se recrea Se relata La historia De un vuelo De un vuelo Sin motor Con un globo Aeroestático En esa época Del siglo XVIII En Tenerife En Guimar Y esa anécdota Quizás Más legendaria Que histórica Se ha dicho Que si era una broma Del momento No lo sabemos Pero el caso Es que en el texto Se comenta Y se hace referencia A esa supuesta nave Venida de la luna Y como el El gobernador De entonces Escribe al rey español Diciéndole Que tienen que ir A la luna Y que a él Le nombre Virrey De la luna Esto Jesús Nos hace viajar También a una época En donde Al igual que hizo Rodrigo Alemán El Bueno pues El anhelo Por volar Es quizá Uno de esos De esos deseos Del ser humano Que es cierto Que no sabemos Si Rodrigo Lo llegara a conseguir Por lo menos Planeó Si es que realmente Saltó Y sucedió Todo lo que has contado Pero desde luego Ese anhelo Siempre ha estado ahí Siguiendo un poco Los pasos De Rodrigo Alemán Si siempre ha estado ahí Ya te digo Que hay varios antecedentes Tanto antes Como después De Rodrigo Alemán Antes por ejemplo Sería el caso De Itzirnás Que era un andalusí Que en el año 875 Desde Córdoba Se lanzó también Con una especie De A la delta Bueno pues Planeó Lo que pudo planear Tuvo la suerte Solo de que se partió Una pierna Pero no se mató Pero también Uno de los grandes Científicos del momento Y luego posteriormente Pues ha habido Varios intentos Incluso antes de que Los hermanos Mongolfier Pues inventaran Su globo Aerostático En junio de 1783 Que curioso Que teníamos La pasarola Es decir Un portugués Un brasileño De la corona portuguesa De aquel momento Que era Lorenzo De Guzmao Que inventa Lo que se llamaba La pasarola Y muchísimo tiempo antes Casi 70 años Antes que los Mongolfier Y sin embargo Pasó sin pena De gloria Este jesuita Este padre volador Como así le llamaba Porque también consideraba Que era un artefacto Del diablo Ya sabes que por entonces La etiqueta diabólica Te la ponían Cada dos por tres Pero bueno hay dos datos Muy interesantes Y bastante anecdóticos Un poco A raíz de lo que estás contando Nacho También En Plasencia Apareció Justo un año después De los hermanos Mongolfier Estoy hablando De 1784 Apareció un grabado Que ponía El pez volador Y decía que había sobrevolado Plasencia Bueno pues Ese grabado Esa lámina Que era un pez Aerostático Acrobático Casi se podría decir Estaba tripulado Por tres hombres Pero vamos De una forma muy grotesca Como ahorrocajadas Dentro del pez volador Y se sabe Que no tenía nada que ver Con ningún globo aerostático Sencillamente Era un circo ambulante Que tenían ese tipo de láminas Pues para Un poco mofarse De esos primeros aparatos Que consideraban Que no iban a tener Ningún futuro Que equivocados estaban Y por otra parte Por eso digo Que esa lámina famosa Del pez volador Diciendo que sobrevoló La presencia Luego cambiaban el nombre Y decían que había estado En otra localidad Porque ya digo Que era una especie de circo Que iban poniendo eso A modo de telón de fondo Y por otra parte Ya que hemos hablado De Rodrigo Alemán Yo creo que es muy interesante Destacar algo Tú sigue hablando Que yo tengo fotos Que a mí me parece Me está grabando Para la posteridad Es un dato muy significativo Que sabes que a mí Y a ti Nos gustan mucho Las sincronicidades Y fíjate Fíjate un poco Fíjate Es argentino Fíjate Que hay un astronauta Madrileño Actual Ministro de ciencia Que se llama Pedro Duque Ha realizado Dos misiones al espacio Pero sus padres Que hay mucha gente Que no lo sabe Son originarios Del norte de Cáceres Pero el nombre Auténtico De Rodrigo Alemán Era Rodrigo Duque Alemán Quiere decir Que este hombre Que empezó A planear Por los cielos Intentando invitar A Ícaro Posiblemente fuera Un antepasado Digo posiblemente Porque todavía faltan Estamos hablando De muchos siglos de diferencia Un antepasado De el ministro de ciencia Pero que antes de ser Ministro de ciencia Fue astronauta Fue astronauta Entonces es como que En los genes Ya estaba predestinado Ya había un destino De alcanzar las estrellas En el caso de Rodrigo Alemán Vio las estrellas Literalmente Porque quedó ahí Hecho un cromo Como el coyote Del corre caminos Es que se puso Unas alas Marca ACME Y sin embargo Si esto es cierto Pues mira tú Por donde Pedro Duque Se puede decir Que tenía un antepasado noble De gran altura Y de gran fama De altos vuelos Se podría decir Y yo creo que la leyenda Es cierto Que nunca se podrá comprobar Pero desde luego Yo creo que ha quedado Como un hito histórico De un personaje Renacentista Que también Quiso ser como Leonardo da Vinci Lo que es que Leonardo da Vinci Los aparatos que le hacía No los probaba él Sin uso ayudante En este caso Rodrigo Alemán No le quedó más remedio Que probarlo él Porque es el que estaba Encarcelado En la torre de las campanas De la catedral nueva De Plasencia Pero desde luego Un personaje como ves Fascinante a todos los niveles Y que posteriormente Se hicieron también Muchos más intentos de vuelo Con estos globos aerostácticos Hasta que por fin Apareció el motor Y ya gracias al motor Pues la historia De la aeronáctica Pues dio un giro Totalmente sorprendente Con los hermanos Wright Pero ahí ya Nos tendríamos que ir A otra historia Pero fíjate Que la mayor parte Hasta la llegada De los globos aerostáticos En el siglo XVIII A finales sobre todo Del siglo XVIII Cada vez que alguien Intentaba realizar un vuelo Lo hacía desde lo alto De la torre De la iglesia De la catedral Porque era lo más elevado Que había En los pueblecitos En las localidades En las ciudades Sí, eran los que se llamaban Los lanzadores de torres Porque claro Buscaban la parte más alta No siempre se buscaba La torre A ver, la torre Tenías que tener también Un permiso especial Sabo que bueno Intentarás ahí Vulnerar Todos los sistemas De seguridad Pero no siempre es así Te cuento un caso Muy poco conocido Pero sí que tiene Un monumento Que yo lo vi Yo lo fotografié Hace unos años Y te estoy hablando De Diego Marín Aguilera Año 1792 Y El pueblo Además un pueblo burgalés Muy pequeñito Que es Coluña del Conde Pues este hombre Sí que fabricó Un artefacto Ya En fin Con mucho más sólido Una especie ya De armatoste De hierro Con plumas de ave Pero ya controlado Por el propio piloto Una especie como De marivelas Que él hacía O sea Ya no se tenía Que basar solo En la potencia De sus brazos Sino también En la potencia De sus piernas Y no No se mató Lo quemaron A él no Al aparato Diciendo que vaya tontería Que había hecho este hombre En 1792 En este pueblecito De Burgos Diego Marín Aguilera Pero ha pasado La posterior Bueno Coge una depresión El pobre hombre Pues murió con 40 y tantos años Pero sí el pueblo Le ha reconocido como tal Y él se lanza Desde el monte más cercano Desde la altura Más próxima Que él puede Coger distancia Y sobre todo Coger la velocidad suficiente Para planear Efectivamente planea No se mata Pero le queman El aparato Diciendo que deje de tonterías Y que se dedique A ser herrero Que es lo que hacía En sus ratos libres Entonces bueno Para que veas un poco Como la incomprensión De aquellas épocas Hizo que estos genios Genios Autodidacta Porque este hombre No tenía ningún Tipo de Conocimientos académicos Pero lo suficiente Para poner también Un sello de oro En la historia De la aeronáutica Y de hecho Así lo reconocen Los pilotos españoles Que Diego Marín Aguilera Fue uno de los pioneros Pero ya Con un artilugio Mucho más sofisticado También es verdad Que estamos hablando De 1792 También es verdad Que han pasado Unos cuantos siglos Y ya las técnicas Habían mejorado Pero sin motor Faltaba todavía el motor Claro Lo que te voy a decir Y para ir acabando Jesús Callejo Crononauta En este cronovisor Que estamos haciendo Desde Plasencia Dedicado a la figura De Rodrigo Alemán Ese pionero De la aviación Sin motor Lo escuchábamos En ese documental De televisión Las alas de Da Vinci Y al igual Que el propio Rodrigo Por la documentación Que hay de la época Él se alimentaba De aves Se tomaba De aquí y de allá Plumas Y Leonardo También observaba El movimiento anatómico De las alas Para intentar emular Para intentar repetir Ese movimiento natural De los pájaros E intentar Asimilarlo Al ser humano Pero claro Yo por ejemplo Peso casi 95 kilos No soy un pajarito De 100 gramos Y claro Eso necesita también Bueno Mucha pluma Mucha pluma Totalmente Y con el mismo resultado Porque claro Hay un principio De mecánica básica Es decir La fuerza De un ser humano Aquí lo que se busca Es Lo que buscaban más Era planear Era planear Efectivamente A ver El error Entre comillas De Rodrigo Alemán Es que él no hace Un ala delta Como tal Según las crónicas Que nos ha llegado aquí Él intenta Pues eso Pensar que hay una proporción Hay una relación matemática Entre el plumaje Y entre el peso Del plumífero En este caso Que sería él Porque con engrudo Pues empezó a untarse De pies a cabeza Pero siempre fallaban Por el mismo lado Porque aunque tú te planees Tú puedes planear Efectivamente Que es lo que ocurrió con él Y hasta unos 400 metros Se calcula Hasta que se estrella La de esa de los caballos Pero tu fuerza Tu fuerza motriz Es imposible Mantener tu peso Durante mucho tiempo Puedes planear Durante un poco Pero llega un momento En que te despanzurras Lo único que podrías hacer Era planear Como ala delta Por eso Hay como tres artilugios Que hizo Leonardo da Vinci Además de paracaídas Que sería el cuarto Y dentro de esos tres El retóptero sería uno Pero el ala delta Era el otro Y el ala delta Lo que te permite Es eso Planear Pero nunca intentar Utilizar como fuerza Tus brazos O tus piernas Porque llega un momento En que te cansas Si alcanzarte Te caes Como hierro Al suelo Eso era un principio básico No nos podemos equiparar De hecho fégate Que solo hay un mamífero Que es volador Que es el murciélago A ningún mamífero Se le ocurre volar Porque primero Porque no tiene ala Y porque su constitución No está preparada para eso Pues mucho menos un hombre Desde luego Desde luego La verdad es que La naturaleza es sabia Es sabia Y desde luego En este caso Para volar Para eso nos dio la cabeza Y por lo menos Inventar los aviones O los helicópteros O los volos con motor Pero bueno Siempre hay pioneros Y en esta ciudad En Plasencia Donde nos encontramos Haciendo este programa especial De Ser Historia Dentro del marco De este congreso Del bienestar Y la vida sostenible Pues tendríamos que hablar De Rodrigo Alemán Rodrigo Duque Alemán Quizás Ese antepasado Lejano De la familia Cacereña Del bono De nuestro ministro De ciencia Pedro Duque También astronauta Como siempre Jesús Callejo Crononauta Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Como siempre Muchísimas gracias a ti Ha sido un placer Y nos vemos la próxima semana Claro que sí Soy Teseo Único hijo de Egeo Rey de Atenas Y jamás me inclinaré Ante un traidor Inclínate si no quieres Déjame a mí ¿Cómo te atreves A hablarme así? Tu autoridad No me dice nada Minos He venido a segar La vida del Minotauro Y a liberar a mi pueblo De las obligaciones Con tu tiranía Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste saber De la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER Continuamos en este programa Como decía Ahora especial De SER historia Desde Plasencia Intentando hacer Un poquito más de historia Hemos comenzado En el primer bloque Junto con Jesús Callejo Hablando de Rodrigo Alemán Él tuvo la fortuna De ser pionero Quizás Si no es nada legendario Aunque no lo sea Vamos a soñar Y vamos a permitirnos Quizás El sueño De que él Pudo haber sido El primero En ver la localidad De Plasencia Desde el aire Con todos esos monumentos Con toda esa historia Con todos esos escenarios Me atreveré a decir Casi mágicos Que permiten conocer Un poco La vida cotidiana La intrahistoria Que decía Unamuno Que durante siglos Y siglos Se ha sentido Latiendo En esta ciudad En esta localidad Mercedes Orantos Bienvenida a Ser Historia Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias Por estar aquí Mercedes Ella es guía Y delegada de patrimonio De la diócesis De Plasencia Mercedes Estamos Como decía En ese marco Del Congreso del Bienestar Y la vida sostenible Y desde luego Que el patrimonio Los monumentos La historia Entra también un poco En ese marco Yo siempre he dicho Lo mismo Las esculturas Incluso cuando hay guerras Cuando hay destrucción Lo hemos visto En los últimos años En Irak El patrimonio Ha sufrido muchísimo Pero no dejan de ser También muescas En la propia historia De esas piezas Que es Lo ves en el presente Lo ves en el momento Como algo terrible Que te duele Pero luego Con el paso del tiempo Te das cuenta De que bueno Es que somos seres humanos Con nuestros defectos Nuestras virtudes Y no deja de ser parte De la propia historia De la humanidad Que queda plasmada En esos monumentos Todos ellos Estos edificios Tienen su propia historia Como decía ahora Como las esculturas De un museo Exactamente Yo creo que el patrimonio Lo tenemos que ver Con nuestra propia piel La piel va enjeciendo La historia pasa Por todos ellos Sufrimos guerras mundiales Sufrimos atentados Sufrimos todo tipo De eventos Que nos encontramos En el día a día Y por eso Nuestro patrimonio Se va deteriorando Ahí está La labor Que hacen Muchos profesionales De mi entorno Que es De alguna manera La restauración Del propio patrimonio Para que nunca lo perdamos Para que esa piel Que forma parte de todos La sigamos La sigamos conservando A pesar de las muescas Porque las muescas Hay que dejarlas No se puede borrar Ahora A lo largo de la historia Por meternos un poco En historia De la restauración ¿No? Ha habido muchos Muchos crímenes Muchos criterios ¿No? Ahora gracias a Dios Estamos en un momento Que para algunos Es excesivamente purista Que es el respeto Del edificio Como propio documento histórico ¿No? Aquí en Plasencia Se ve perfectamente Las ciudades amuralladas Aquí en España Desde los años 60 Se han ido restaurando Entonces en los años 60 El criterio de restauración Era el historicismo Absolutamente Si a la muralla Le faltan las almenas Y los cubos Lo vamos a poner Como yo lo llamo Un sin castillo Lo vamos a poner En el ayuntamiento Por ejemplo Que es de los años 60 Claro, son restauraciones Historicistas Y eso se va evolucionando Hemos pasado De poner las almenas A dejar el documento Tal y como está Aquí en Plasencia Se ve perfectamente En la muralla En zonas En las que hay historicismo Y la última zona Del año 2000 Restaurada Pues tú ves la muralla Sin almenas Con los restos De ladrillo Que se colocó Para salvar Los huecos Que había Porque la muralla Había sido una cantera Ves los pozos De las casas Que estuvieron adosados Delante Todo Todo lo que Huecos de De guerras Todo lo que La historia Te ha ido marcando No es tan bonito Pero es lo real Es la piel con muescas Como tú habías Comentado anteriormente Yo recuerdo Por ejemplo Yo viví en Aunque nací en León Yo viví muchos años En Valladolid Y lo comentaba antes Con Jesús Callejo Cuando estábamos Dando un paseo Por la ciudad Y le comentaba Un poco la historia Del ayuntamiento Que en la década De 1960 Estaba muy de moda Hacer Estos edificios Historicistas En Valladolid Está la casa De Colón Por ejemplo Que mucha gente Se cree que es del siglo XV Y no es una casa De los años 60 Que se construyó Siguiendo un poco La estética De lo que se creía Cómo pudiera haber sido Esa casa En el lugar Donde se cree Que pudo haber estado La casa de Colón Y también en Valladolid Que esto Que esto lo tenía Aquí anotado Y en las cosas Que quería preguntarte Mercedes Porque Plasencia Tiene un patrimonio Tan grande Esa cantidad de iglesias De palacios Para ser una ciudad Tan rica Que con el paso del tiempo Pues lógicamente Hace que La naturaleza Y la finalidad De esos edificios Vaya cambiando Yo la primera vez Que vi Es que lo tengo marcado Fue la iglesia De las francesas En Valladolid Pues hace casi 40 años O un poco más Que la iglesia Se desacralizó Y se convirtió En una sala De exposiciones Y yo recuerdo Que a mí eso Me dio un shock Como que una iglesia Ahora de pronto Deja de ser iglesia Y se convierte En una sala De exposiciones Eso es el pan nuestro De cada día Desde hace muchísimos años Yo no sé Seguramente Muchos años Mucho antes De esos años 80 En la ciudad De Valladolid Y es algo Que aquí En Plasencia Lo habéis vivido Y lo seguís haciendo Que es la manera De dar una nueva vida A los edificios Eso se le denomina Restauración integrada Es devolver la vida Cuando tú restauras Restauras con un fin Determinado Restaurar Para cerrar la puerta Del edificio No tiene ningún sentido La restauración integrada Que es la restauración Ya más contemporánea Tiene un fin social Y aquí en Plasencia Se ha hecho Como tú bien dices Tenemos tantísimo patrimonio Que ves desde un hospital Para pobres del siglo XIII Convertido en conservatorio Hasta un palacio Yo que sé En la misma calle del Rey Convertido en viviendas Pero en viviendas Donde se han protegido Todas aquellas zonas Que conservaban Entras en un cuarto de baño Espectacular Porque tienes una pared de cantería Impresionante ¿No? Frente a los lavabos Por ejemplo Y eso se puede ver En Plasencia Incluso gente Oye, que yo lo aplaudo Gente que se lo ha podido permitir Y que con su propio dinero Ha restaurado palacios Del siglo XVI Que son vivienda O una casa familiar ¿No? Pero que ha devuelto a la ciudad Un edificio Que a lo mejor Se estaba cayendo ¿No? O una obra Paradigmática En las últimas décadas En Plasencia Ha sido la obra Del convento dominico ¿No? El parador El parador De Plasencia Un edificio Todo un laberinto Un laberinto Es un edificio impresionante Jesús y yo lo conocemos Que nos hemos perdido Esta mañana varias veces Hay que coger un plano Para recorrer Pero pasan muchos paradores De este tipo Pero los dominicos Yo recuerdo Muy pequeña Muy pequeña Estoy hablando Del año 1981 Ese edificio Yo recuerdo Ir a la capilla Que es la sala Capitular Hoy en día Porque fui a una celebración Religiosa Y era una Una capilla Del convento Y aquello era Kosovo Auténticamente Me acuerdo Que los niños pequeños Nos tenían cogidos Porque allí caía piedra Por todos lados Me acuerdo El claustro Y tengo ese recuerdo De jugar en ese claustro Que estaba todo Derruido Completamente A partir de ese momento Ese edificio se cerró Estuvo Más de una década Cerrado Y luego ya En el 95 Es cuando el Ministerio de Fomento Decide que Plasencia Bueno Va a albergar Un gran parador Y después de revisar Muchos edificios O están por Por Santo Domingo Se llama San Vicente Ferrer Pero en Plasencia Lo conocemos como Santo Domingo Para que nadie piense Me estoy equivocando Pero aquí Si preguntas por San Vicente Te van a decir Que te has equivocado Por eso digo Santo Domingo Y eligieron Santo Domingo En el año 95 Comenzaron las obras De restauración Fue una restauración Muy larga Fueron Cinco años Porque hubo una excavación Arqueológica Hay que recordar Una cosa interesantísima Que ese convento dominico Está levantado Sobre la La antigua sinagoga mayor De Plasencia Una sinagoga Estuvo allí Tres siglos En un lugar Fundamental En la historia De esta ciudad Y encima Por una maniobra política Claramente del siglo XV Se coloca un templo De la Santa Inquisición Una lectura clara De la política De los últimos años Del siglo XV Y allí fue En ese lugar Con tanta historia Donde se recuperó Un monumento fundamental Para quien tiene que leer Lo que sucedió en Plasencia A lo largo de los siglos Desde la llegada De los judíos Con el rey A finales del siglo XII Además Plasencia Imagino que ofrece esa imagen Hay otras ciudades En la geografía española Que pueden dar un eco Un eco parecido Pero aquí encontramos Desde las murallas Un acueducto medieval También Un montón de palacios Iglesias Conventos Todo ello da Un paisaje urbanístico Muy característico ¿Qué es lo que dicen Las personas que visitan La ciudad Y ven Esa Esa reinvención De los monumentos Imagino que en ocasiones Se sorprenderán ¿No? Sí Hay algo muy curioso La sorpresa Plasencia produce sorpresa Y le produce a todo el que llega Porque no espera Encontrar Lo que empieza a haber Desde el momento Te digo Desde el punto De guía oficial De turismo Que se bajan De un autobús Y ven a aparecer Al fondo ya La catedral Entonces ellos Lo primero es Llegar a un sitio Que tiene dos catedrales ¿No? Porque siempre es el mito De Salamanca ¿No? Pero no Es que vamos a Un sitio pequeño Una ciudad pequeña Del norte de Cáceres Y de repente Te aparecen dos catedrales Y te cuentan Que una se come a la otra Que tienen dos edificios Diferentes Pero luego empiezan a caminar Por las calles de Plasencia Tenemos mucha suerte Porque tenemos un casco histórico vivo En el casco histórico de Plasencia En la zona amurallada El centro histórico Viven unas 7.000 personas Quiere decir Que el turista que viene Ve tienda Ve gente Ve coches Vale Que en zonas no se puede aparcar Evidentemente Para permitir Que el turista Y el placentino En sí Puedan disfrutar De su patrimonio Pero hay movimiento Hay vida Algo que De alguna manera Un error De esa restauración Que antes hablábamos De otras décadas anteriores Es convertir Es convertir los cascos históricos En museos Ahí se te muere El casco histórico Porque se convierte En un museo Un museo En el que tú llegas Y de alguna manera Ves un escenario precioso Pero al turista Le falta La vida Le falta El ruido Le falta El ruido De la servilleta De un bar Simplemente El latido De la vida El latido De la vida El movimiento comercial Entonces De alguna manera Plasencia A través de esa restauración Integrada Que hablábamos Tú llegas a la plaza De la Católica Y te encuentras Ese hospital Para pobres Convertido en conservatorio Y te lo encuentras Lleno de niños A las cuatro de la tarde Que salen con Sus instrumentos Y más arriba Te encuentras cafeterías Establecidas En antiguos palacios O vas recorriendo Por diferentes zonas Y ves gente Que sale Y que entra De diferentes establecimientos Entonces Todo eso Se conjuga Dentro de una visita De historia De un casco histórico Medieval Con reformas puntuales En el Renacimiento Claramente Plasencia es medieval Partimos del siglo XII No somos ni musulmanes Ni romanos Somos medievales Eso lo dice siempre Jesús Sánchez Adalid Que escribió El alma de la ciudad Que está basado en Plasencia Acércate un poco En el micrófono El alma de la ciudad Que está basado en Plasencia Y de alguna manera Él insiste En esa ciudad Puramente medieval Y eso es lo que intentamos Que el turista Se lleve esa sensación De vida Y de historia Pero todo conjugado Para que luego Además disfrute De no solo La ciudad histórica Sino lo que ha sido Siempre Plasencia Plasencia y su alfoz Originalmente Plasencia y su entorno Todo el entorno natural Yo siempre digo Que vivimos En un sitio privilegiado Porque a cinco minutos Tenemos el valle del Jerte Y la comarca de la Vera O el valle del Hombrós Sí, un paisaje natural Desde luego Increíble Mercedes Orantos Lo acabas de comentar Tú eres desguía Nos transmites un poco Las vivencias De esas personas Que tienen la suerte De compartir contigo Las visitas También eres delegada De patrimonio De la Diocesis de Plasencia Y Claro A mí una de las cosas Que me ha llamado Yo no conocía Plasencia Tengo que reconocerlo He estado A lo largo del día Con Jesús Paseando por sus calles Y había leído Antes Lógicamente Antes de venir Disfrutar A mí lo que más me ha gustado Quizás son los Los elementos Más Más populares Quizás las murallas Y la catedral Las dos Las dos catedrales Y también La idea De llegar Y encontrarte Esa muralla Ahora perfectamente Imbricada En la ciudad Lo que te estaba hablando De un elemento Histórico Que une perfectamente El pasado Con el presente Yo creo que está Muy bien conjugado Sí, perfectamente Es la propia Marca e identidad De la ciudad ¿De qué fecha son las murallas? 1197 O sea, prácticamente De la época Un poquito después Claro 1186 Se funda Plasencia En 1196 Alfonso VIII Pierde la ciudad En manos de los musulmanes Al año siguiente La vuelve a recuperar Y ese es el momento En el que ella decide Levantar Las murallas De Plasencia Un perímetro De 2,6 kilómetros Las ciudades estándar O sea Más o menos Tenían todas La misma medida Y luego establecen El entramado urbano Radiocéntrico Si te has dado cuenta Al pasear por Plasencia La plaza mayor Es el centro Y de ella salen radios Que van a parar Las puertas de la muralla En torno a esos radios Se desarrollan Círculos concéntricos Que van dando lugar Para el entramado urbano Yo estoy en el pasado Por ejemplo en Madrid Tenemos el mapa De Teixeira De 1656 Donde marca perfectamente El mismo trazado El mismo dibujo De las calles De la zona de los Áustrias Que es donde yo vivo Ahora en el centro De Madrid Y es una suerte Poder tener Esas referencias Que nos acercan Al pasado Y también Luego lo hablaremos Ahora en el bloque siguiente Con Fernando Pizarro El alcalde De Plasencia Un poco La historia De la ciudad Pero la catedral La posibilidad Y el hecho De que tuviera Dos catedrales Ya nos está hablando Un poco De la importancia De la ciudad En la antigüedad Bueno en la antigüedad No en la edad media Y en la edad moderna La edad media La edad moderna Plasencia se funda La funda Alfonso VIII Y él le da Enseguida Todos los instrumentos Necesarios Para que esa ciudad En la que él vive En la que él va a vivir Y en la que nace Su hija Mafalda Por ejemplo Pues tenga Repito Los ingredientes necesarios Para convertirse En una gran ciudad medieval En una gran capital De la reconquista cristiana Aquí Bueno pues se plantean Las ofensivas Ya para Para saltar al tajo Eso Es una de las razones Por las que se funda Por las que se funda Plasencia Y bueno Nada más fundarla 1186 Tres años más tarde En 1189 Le concede La dota De sede episcopal Por tanto La está dignificando Y al mismo tiempo Le da mercado Una ciudad Para desarrollarse En la edad media O tienes obispo Y tienes mercado O tienes poco que hacer En ese caso Alfonso VIII Lo dirigió todo Perfectamente El mercado Era abrir las puertas De la ciudad A toda aquella gente Que quería ganar O buscar un nuevo Un nuevo futuro Una nueva vida Y esa es la manera De la repoblación En cuanto a un estamento Social muy marcado Que era El sector De los comerciantes De los artesanos Como yo los llamo Pues los turistas Los autónomos Del siglo XII Los autónomos Del siglo XII Son los que vienen Llamados por el rey Con ese mercado Para entre otras cosas Repoblar la ciudad No solo llegan nobles No solo llegan cléricos Una ciudad no vive De nobles Ahí del clero La ciudad vive De sus trabajadores Que van llegando Paulatinamente Y van haciendo Que esa ciudad Tenga un latido inmenso Ya a finales del siglo XIII Un latido Que todavía podemos ver Que todavía podemos sentir A través de las calles De Plasencia Este lugar Desde donde estamos Haciendo este programa Tan especial De Ser Historia Mercedes Orantos Orantos es el apellido Orantos Es que estaba pensando antes Digo a ver si es Orantes Como el tenista No Es Orantos Lo tengo bien Lo tiene fenomenal Muy bien Guía y delegada De patrimonio De la diócesis De Plasencia Como siempre Mercedes Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Muchas gracias a vosotros Un placer No tengo más Que deudas 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 Esto tiene que hacerse ya Os sugiero Majestad Que dejéis que la Inquisición Haga su trabajo Entre tanto Podéis aprovechar La confesión de este reo Para que los obispos Leales a la corona Comiencen a excitar A sus parroquianos En pocas semanas Todo el reino Se estará demandando Que aprecéis a los templarios Y que confisquéis Sus bienes Ser historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada Del sábado al domingo En la cadena ser No fue justo Un amuno Con Plasencia Algo hubo en él O algo hubo en ella Que hizo que se enemistaran En su viaje a Trujillo El poeta y rector De la Universidad De Salamanca Pasa de largo Lo que no le impide Afilar el lápiz Y trazar de ella Una gruesa caricatura Llena de un fino humor negro Algo tuvo que atragantársele De la ciudad Algún clérigo Que conocieran Las callejuelas De Salamanca Algún poeta O algún agrohidalgo Y sin embargo Se equivocó Don Miguel Entre otras cosas Porque alguien Con su talento Y sensibilidad Tendría que haber comprendido Que Plasencia Es como esas cajas chinas Que siempre esconden Otra en su interior Aparentemente Parece una ciudad En calma Pero dentro De esa tranquilidad Palpita Y fluye la vida Con sus miserias Y sus grandezas Por eso Una sola mirada No puede retratarla Si Unamuno Hubiera conocido Algunos datos De su historia Si hubiera quedado Prendado de ella Para siempre Entre otras cosas Porque es una ciudad Que simboliza Muy a las claras Cuál es el sustrato Cultural de Extremadura Comenzamos este nuevo bloque De Ser Historia Que hacemos Desde la Sala del Verdugo Aquí en Plasencia En el marco De este congreso Del bienestar Y de la vida sostenible Que nos ha acogido Con tanto cariño En esta ciudad Cacereña En Extremadura Y lo hacemos Con un fragmento De un documental De Canal Extremadura De televisión Titulado Plasencia Ciudad de sueños Extremadura desde el aire En donde se nos hacía eco De alguien que no le cayó bien La ciudad de Plasencia A Unamuno Y desde luego Que como decía la voz en off Debía de estar equivocado Seguramente Seguramente Porque es una ciudad espectacular Es una ciudad hermosísima Es historia viva Historia viva de España Historia viva de Extremadura Y lo estamos disfrutando Con nuestros invitados Que nos están poniendo al día Y nos están poniendo Los dientes largos Para los que llevamos pocas horas Aquí Y hemos podido disfrutar Al menos Parte de ese patrimonio Fernando Pizarro Bienvenido a ser historia Muchas gracias Fernando Pizarro Es alcalde De Plasencia Tengo también entendido Que usted Que tú eres profesor de música Sí señor Bueno pues Vamos a tomarlo por ahí Me encanta Porque yo le pensaba Digo Ojo va Profesor de música En una ciudad Con este escenario Tiene que ser algo especial Porque la propia catedral Los palacios La vida nobiliar Que se ha desarrollado Habrá dado Pues la posibilidad De crear Infinidad De 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 momentos musicales A lo largo De la edad media Del renacimiento Y para un profesor Eso debe ser maravilloso Pues sí la verdad Es un escenario Inspirador en principio Pero además Inspira de manera especial Que nosotros hemos tenido La suerte Ante Que me antecedía En la palabra Contigo César Pues hablaba profundamente Del patrimonio Y particularmente Los dos coincidíais En que la atención De una manera especial La concita Esa Esa mole De piedra Del granito De Valcorchero Que son las catedrales De Plasencia Que es tan interesante Pero que además Fue impulsadora Quizá De una de las vanguardias Musicales Más importantes Sobre todo Y especialmente A partir del siglo XVI El descubrimiento De América Como todos saben Hace que llegue Una ingente cantidad De dinero Del otro lado Del Atlántico Puesto que gran parte De los conquistadores Pertenecían a la diócesis De Plasencia Pizarro, Orellana O Hernán Cortés Pertenecían a nuestro A nuestro territorio Espiritual diócesano Bueno Todo el apellido tuyo Ya lo dice todo Alcalde Fernando Pizarro Si es cierto Es cierto Y lo que pasa es que Yo creo que tengo Poco que ver Con el que Bueno algo se queda Seguro El caso es que Esa ingente cantidad De oro y de plata Que llegó No solo permitió Construir Pues esos Fantásticos edificios Como las catedrales De Plasencia Particularmente Como es evidente La catedral De la conquista de América Que es la catedral nueva La que coinciden Grandes arquitectos De Castilla Como Juan de Álava Ontañón Cobarrubias O Siloé Sino que también Permitió Al cabildo De la catedral Contratar A los mejores Músicos De la España De aquel momento Para que Tienen Esplendor A la liturgia Y entre otros Grandes nombres Que formaron parte De la nómina musical De la catedral de Plasencia Y que han hecho historia Porque son una de las cumbres De la polifonía Del renacimiento español Pues es por ejemplo Cristóbal de Morales Donde en gran parte De su biografía Se dice que llega a Plasencia Porque en Plasencia Cobraba más Que en grandes catedrales Españolas Donde estuvo anteriormente Sus tres años aquí Fueron muy prolíficos Y conservamos parte De su obra Porque curiosamente Aunque lo tenían prohibido Los maestros de capilla Pues se llevaban parte De la obra Que componían En la catedral En la que estaban Y eso permitió Debido sobre todo A que gran parte De ese patrimonio Puntualmente En el archivo musical Se perdió Permitió Que se conservaran Es como Uno de los elementos Que hacen referencia A esa grandeza musical De esta ciudad Donde tuvimos Hasta el organero De la Casa Real Española Durante un tiempo Porque cobraba más aquí Que por parte De los reyes de España Para el mantenimiento Y el sostenimiento De los órganos De la catedral Esto hace referencia Como anécdota Pues a esa capacidad De vanguardia Que tuvo Particularmente Durante los siglos XVI y XVII Musicalmente La catedral Contrataron A los mejores arquitectos A los mejores escultores A los mejores pintores Pero también A los mejores músicos Como decía antes Para dar luz A la liturgia Sobre todo A partir del concilio De Trento El otro día Viendo información De Plasencia Para este programa Me encuentro Con una especie Como de frase Con la que se da La bienvenida Que es Ut plaqueat Deo et hominibus Para agradar A Dios Y a los hombres Habría que añadir ahora Et mulieribus También A las mujeres Pero eso Marca un poco De una manera Quizás Más íntima Más humana El hecho De una ciudad Bella De una ciudad Hermosa Antes Mercedes Nos lo decía Como crece Alrededor de una plaza Que yo conozco Otras ciudades Castellanas No voy a decir los nombres Porque es cierto Que se construyen Alrededor de una plaza Una catedral Y una plaza Donde está el mercado Una catedral Y una iglesia Y un convento Pero a partir de ahí Se desparrama todo Y aquí no Parece que está todo Construido A partir de un núcleo Que eso también Le da armonía Y sentido a la ciudad Sí Es cierto Yo creo que hay que Retrotraerse A la filosofía Con la que se funda Esta ciudad La filosofía Que pretendía Alfonso VIII Donde pone todo el empeño De hecho La profesora Orantos Lo decía de ese modo Decía que Pone al servicio De la ciudad Todos los instrumentos Para que creciera Y fuese Una de las ciudades Más importantes De su reino Y lo hace Porque Quiere que la ciudad Que él funda Que no tiene Ningún otro pasado más Que el que Él inicia Pues sea La Jerusalén de Castilla Basada sobre todo En el libro De La ciudad de Dios De San Agustín Donde Confluían una serie De cuestiones Que hacía Que las ciudades Fuesen En virtud De lo que disponía Su fundador Esa ciudad Cercana A la ciudad Celestial Y por eso Es una ciudad Que muchas veces Comparamos con ciudades Es verdad que tenemos Mucho parecido A ciudades Castellanas Evidentemente Somos del reino De Castilla Pero del mismo modo Y debido a la presencia Del arte De la cultura Pues es bastante fácil Compararnos con ciudades Italianas Como Florencia O como Verona Por ese movimiento Cultural que tuvo Durante el periodo Sobre todo De gran actividad Que decíamos Como decíamos Antes El siglo XVI y XVII De hecho incluso Fíjate No quiero entrar En ningún tipo De batalla Evidentemente Pero La conservadora Del Museo del Prado De la pintura Del siglo XVI y XVII Habla de que Luis de Morales Posiblemente Naciera aquí Así lo dice En su último catálogo De la magna exposición Del Prado Y lo que hace referencia A eso es que Pues precisamente No solo fuese De artistas Que vinieron Sino también De algunos Que se quedaron Y crearon también Una saga de artistas Que luego han hecho Universar la historia Del arte Hablamos de los churrigueras Que venían de fuera Vinieron aquí Un churriguera Placentino Y que hizo escuela Del mismo modo Por eso La ciudad Del Jerte Pues es una ciudad Pues que parece Una ciudad En la Toscana No me refiero A que sea la Florencia Sino que además Por ese entorno Que le rodea Un entorno rico Además Desde el punto de vista De la fertilidad De sus campos También ha hecho posible Precisamente Que la ciudad Que la ciudad Resurja como una ciudad De las artes Y de la cultura Y además La ubicación estratégica Que tiene el paisaje Esa cercanía Con la ruta De la plata Es algo ya Que viene también Un poco Trascendiendo Un poco Desde el punto de vista De la antigüedad Y que hace confluir Aquí en Plasencia Un montón de aspectos Culturales y económicos Decía Mercedes Orantos Tenemos mercado Tenemos catedral Pero estamos en un camino Muy importante Y tenemos un río Que da vida a la ciudad Son unos elementos Que han hecho posible Que la ciudad A lo largo del tiempo Fuese reconocida Y además Fuese permanentemente Creciendo Estamos al norte de Extremadura Y los nortes siempre De los territorios Son lugares De mucha actividad económica Y esa actividad económica Al final redunda En el beneficio De los mecenas De las artes De la cultura Antes hablábamos Del renacimiento Pero no quiero olvidar También que tenemos Una de las grandes figuras Del estudio etnomusicológico El que inicia La etnomusicología En España Que es don Manuel García Mato Es el nombre Que tiene nuestro conservatorio Y uno de nuestros Grandes músicos Ya del siglo XX Y que nos ha permitido También Pues el conocimiento Profundo De nuestra Entidad Como pueblo Y como Y como región A través Del estudio De la música De la música tradicional Que yo creo Que también es una parte Muy importante Porque sin esa música No hubiese habido Grandes polifonistas españoles Por lo tanto Tenemos esa conjugación De ser una ciudad Y un entorno Donde las costumbres Y las tradiciones Se mantienen De una manera De una manera profunda De manera explícita Que se viven De manera intensa En cualquier municipio De nuestro entorno Y del mismo modo La posibilidad De canalizar Toda esa energía Tradicional En la cultura Magna A la que llamamos Música culta La música culta Y la música en general ¿No? Que yo no sé Imagino que Seguirá siendo Aquí en España No es un grado Universitario ¿No? Todavía la música Sí, es grado universitario En el conservatorio Nosotros aquí en Plasencia Tenemos un conservatorio Profesional El superior Que es el grado En Extremadura Está en Badajoz Como está en Valladolid En Castilla y León Y también Aunque esos estudios No existen En la Universidad de Extremadura El grado de musicología De ciencias de la música Como se llama ahora Nuestra facultad más cercana Es la Universidad de Salamanca Digo esto porque Cuando yo estudiaba Historia Historia antigua En la Universidad de Valladolid Algunos compañeros Que hicieron musicología Se quejaban de eso ¿No? De que la música La carrera como música Había pianistas Había un violinista No No estaban consideradas Como carrera universitaria ¿No? Y tuvieron que hacer Su periplo David, por ejemplo Un buen compañero De Berrico Y ahora es director De la Orquesta Sinfónica ¿No? De Bratislava Ahí queda eso Se tuvo que ir fuera Para poder Para poder Realizar Su Su carrera ¿No? Y es una pena ¿No? Porque No tenía pensado hablar contigo Alcalde de esto Pero me encanta Lo de la música Y me encanta Que seas profesor De música Además Insisto En este escenario Tan evocador Para el arte Que Plasencia Haya sido Desde el punto de vista De la historia Pues ese foco ¿No? A partir del cual Emanaba Pues grandes creadores Grandes artistas Imagino que todo ello No lo podemos negar Viene dado también Por la confluencia económica Y el poder Que se concretaba En este lugar Si no hay dinero No hay para el guitarrista Es cierto De hecho En un momento determinado Que ha habido De la catedral En las graves crisis económicas Cuando no podía pagar A sus músicos adecuadamente Los músicos Se buscaban la vida Tocando en la calle Y se lo llegaron a prohibir Incluso Parecía aquello Una herejía incluso Pero es cierto Esa vanguardia Mira Como ejemplo Te diré que La catedral de Plasencia Fue la primera catedral de España Donde se utiliza Junto a la polifonía El uso de los violines Que estaban prohibidos En su momento Pero paulatinamente Se van introduciendo Eso es como cuando Se metieron las guitarras En los años 60 Con el concilio Vaticano II En efecto Una cosa parecida Que fue una cosa Un transgresora total Y para donde vamos a ir ¿No? Cierto Y eso En el estudio de la música Sobre todo De los estudios De López Calo Del profesor López Calo Y algunos más Como la profesora Barrios Pues han hecho posible El conocimiento profundo Ya sabes que La hermana pequeña De la parte Del patrimonio Es el patrimonio documental Y dentro del patrimonio documental Me atrevo a decir Que también La hermana pequeña Dentro de él Es el patrimonio musical ¿No? Yo tenía un David Este director De la orquesta sinfónica De Bratislava Decía cuando estábamos En clase de arte Decía que era Claro nosotros veíamos Arquitectura Pintura y escultura Y decía Eso es historia parcial Del arte Vamos a clases De historia parcial Del arte Porque claro Se sentía un poco Dejado de lado Que la música No se estudiara Como parte del arte Si de hecho se estudia Se estudia poco Y además No por otra cosa más Que por conocer Verdaderamente nuestra cultura La música es parte fundamental De nuestro día a día Totalmente No hablo de la música Totalmente Pones la ser Y lo que escuchas es música Ahora mismo está sonando De fondo música Y el inicio de tu programa Está relacionado con una música Pero es que nuestro móvil Suena música Entonces Consideramos que además Nos permite dos cosas Muy importantes Y con esto Si quieres terminamos El estudio de la música Te permite Saber escuchar En un mundo Donde es tan difícil Escuchar Y que el estudio del arte En cualquiera de sus manifestaciones Pero de la música De una manera especial Cultiva La sensibilidad Del alma Y eso Yo creo que Es muy necesario En este mundo Agresivo En el que vivimos El estudio de la historia Pero unido al estudio De las manifestaciones artísticas Y de manera especial Como tu compañero decía Pues de la música Porque es parte fundamental Todos tenemos banda sonora Original en nuestra vida Desde luego Mando un beso Y un abrazo muy fuerte A David Fernando Rico Que nos estará escuchando Desde Bratislava Que escucha siempre El podcast De Ser Historia Ya como última pregunta Fernando Pizarro Alcalde De Plasencia Aunque casi lo hemos traído más Como profesor De música Le voy a dar la oportunidad Como se dice Vulgarmente De que venda La ciudad de Plasencia De que nos hable De las maravillas Que tiene esta ciudad Y por qué El casi millón y medio Que nos están escuchando Ahora de podcast Tiene que venir aquí A la ciudad de Plasencia Pues mira Me remonto A Alfonso VIII Cuando llegó aquí Se encontró Hace 835 años Un paraíso Un río Al que los árabes Llamaban Transparente O cristalino Y un bosque Casi eterno Unas aguas Frías Que tenían Las mejores truchas Pero además Que permitían El cultivo del cuerpo Una tierra fértil Eso fue lo que Le convenció Y me atrevo a decir Que seguramente No fue él Que fue su mujer Leonor de Plantagenet La que le dijo Que no solo Por estar en un lugar Estratégico Sino por las bondades Que tenía este lugar Era necesario Que se fundara Una ciudad Esa fundada Esa fundada Que llamábamos antes La Jerusalén Del Reino de Castilla Y que Fernando el Católico En 1515 Decide sea Durante unos meses La sede De los reinos Aquí se reunió Con Fray Bartolomé De las Casas Por primera vez Después de que Fray Bartolomé Le escribió 500.000 veces Para hablar del problema Del maltrato A los indígenas Todo eso A lo largo de la historia Hasta llegar a Felipe V Que cuando llegó aquí Por una semana Se quedó tres meses Y creó el primer parque Público de la historia De España Que es el parque De la isla Porque allí Iba a ir a cazar Y cuando se fue Dijo que aquella Maravilla Que Luis de Toro El médico Llamó La maravilla Más especial Del orbe Tenía que estar Al servicio Y tenía que ser disfrutado Por los que vivían En Plasencia Y los que lo visitaban Plasencia Estando aquí presente El presidente De la diputación Que se subirá A esta mesa en breve Plasencia No sería lo que es Sin el entorno Factuoso Que tiene Porque le permite No solo el desarrollo Económico Sino sumar bellezas Por eso Y termino Nosotros decimos Como una especie De eslogan Que me permito decir Quizá un poco presuntuoso Pero del que estamos Especialmente orgullosos Somos una tierra De la abundancia Plasencia Y su entorno La alta Extremadura Y somos un lugar Donde hay de todo Todo el año Y hace poco Nos han dicho Que somos la ciudad La segunda ciudad Más feliz de España Presidente Yo creo que sí Que somos una ciudad Una provincia Un territorio feliz Porque la providencia Nos dotó De elementos Para ser felices De verdad Ha sido un verdadero placer Fernando Pizarro Alcalde Pero sobre todo Profesor de música Me ha encantado Poder estar hablando Con ustedes Contigo En estos minutos Aquí de Ser Historia Como siempre Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Un placer y un privilegio Muchas gracias a todos Las llamas Devorando la ciudad Y delante A Eneas Con su anciano padre Anquises Cargado a la espalda Y su hijo Ascanio De la mano ¿Es su primera visión De Troya? Querido colega Hay descubrimientos Arqueológicos Que empiezan A ver la luz Antes siquiera De hundir una pala En la tierra Ser Historia Con Nacho Ares Todo lo que quisiste Saber de la historia La madrugada del sábado Al domingo En la cadena SER La limpieza Es una de las tareas Más difíciles Que tenemos que hacer Cuando restauramos Un tejido Es una de las cosas Que más nos preocupa Por su irreversibilidad Pero sí que podemos decir Que los tejidos Ligados siempre A la historia del hombre Siempre se han lavado Siempre se han limpiado Siempre se han mantenido Y la idea era Devolver una belleza estética A los tejidos Podemos decir En todas las culturas Se ha lavado ropa Siempre Siempre Existían también Un montón de manuales Que hablaban De cómo tratar Estos tejidos Para limpiarlos Para lavarlos Que nos iban dando Pues como Recetas De cómo Pues aquí Lavar las mantillas De punto Y todo tenía Como un Enfoque químico Lo que pasa Que en estos libros No te daban El enfoque químico Te daban la receta Para poder solucionar Aquí en otro Los secretos raros De artes y oficios Donde te van dando Trucos Para limpiar un vestido Para sacar el oro Sacar la plata Con lo cual Queremos decir Siempre ha habido Una preocupación Por la limpieza Continuamos en Ser Historia Lo hacemos En un nuevo bloque Escuchando A María López Rey Conservadora Y restauradora De tejidos Y lo hacemos Porque en los próximos minutos Vamos a hablar Con dos invitados De De un lugar Que hay en En Plasencia La ciudad Donde nos encontramos El museo etnográfico Museo etnográfico textil Que es quizás un poco El detalle Que queríamos hacer incidir Por la importancia De los tejidos Lo hemos hablado En muchas ocasiones Ahora lo hablamos Ahora lo hablamos Con el alcalde Que es profesor De música La idea De que precisamente Este arte La música Ha quedado siempre En un segundo plano En favor De otras disciplinas Artísticas Y la importancia Del elemento textil Como ese elemento humano Tan cercano Tan característico Pues marca un poco El significado De ese museo etnográfico Este museo etnográfico Es quizás Una de esas joyas Que ha conseguido La diputación En los últimos En los últimos años Y con nosotros Tenemos a su presidente Carlos Carlos Rodríguez Hola Muy buenas Bienvenido A Ser Historia La primera pregunta Que le voy a hacer Si me permite Antes lo hablaba Con mi compañero Jesús Callejón Es la primera vez Que encuentro El apellido Carlos ¿Carlos es el apellido? El primer apellido El primer apellido Y el nombre también Y esa genialidad ¿De dónde viene? Esa genialidad Viene no de mis padres Sino de los padrinos Que me bautizaron O tuvieron la brillante idea De esa gran curiosidad De hacerle Carlos al cuadrado ¿Cuántas veces Le habrán dicho eso? Casi siempre Pero tiene su ventaja Sí Tiene la ventaja Que en el momento Que te conocen físicamente Carlos Carlos Ya sé que Que te sirve Para identificarte Rápidamente Inmediatamente Muy bien presidente Muchísimas gracias Por estar aquí Presidente de la De la Diputación De Cáceres Él Lo hemos comentado A lo largo de este programa Que estamos haciendo Aquí en Plasencia La importancia Que tiene En este caso El patrimonio tan rico De esta ciudad Y también De la región De la comarca Y en las últimas décadas Como un elemento Dinamizador Económico Para poder No solamente Revitalizar El sitio Donde se encuentra Sino atraer gente Mover En definitiva En definitiva Puede sonar algo burdo Pero en realidad Es hacer dinero Hacer vida En definitiva Porque los seres humanos Por desgracia Por virtud Vivimos del dinero De lo que podemos comprar Y además Llena también El espacio del alma De poder disfrutar De esos espacios Que nuestros antepasados Nuestros ancestros Pues han podido Han podido disfrutar Y hemos tenido la suerte De que nos han legado La importancia Insisto Presidente Del patrimonio Como ese elemento Dinamizador Claro El alcalde Hablaba de La potencialidad De presencia Como puerta Además del ERTE Que es una de las zonas Más turísticas De la provincia Dentro de la diputación Y los planes Que hay Territoriales En los distintos territorios Hay 14 zonas Perfectamente definidas En la provincia Donde Todas tienen Una característica Común Que es El medio ambiente La pureza Y la limpieza Del medio ambiente Lo hemos visto Y lo hemos vivido Ahora con Con la pandemia Donde se han dado Menos contagios Bueno Zonas rurales Claro El medio ambiente limpio El agua cristalina De las gargantas De esto Dentro de esa generalidad Cada comarca Tiene su potencialidad De hecho Y por ello La diputación Está haciendo planes De desarrollo turístico Y que afectan Evidentemente A todos los sectores productivos De cada una De las comarcas Entonces en cada una De ellas Si empezamos Por el Tajo Internacional O seguimos Un poco más Hacia el norte El parque cultural Sierra de Gata O nos vamos Al plan De sostenibilidad Ambró O escaparra O el que Recientemente Vamos a presentar Con el Jerte La Vera Plasencia Y su entorno Con un edusi O Cáceres Y su entorno Con un edusi No nos vamos No nos vamos A olvidar De lo que Es el Tajo Internacional De lo que Es la pilluerca Con el Geoparque Una figura Envidiable En cuanto a la Forma de gestionar Los recursos Porque se gestionan De abajo Arriba Con una Organización Dentro Del propio Geoparque Que las decisiones Emanan De los colectivos Del territorio Porque así Se identifica Mucho más El territorio Y los habitantes De ese territorio Con el programa Y de ahí El éxito Que tiene El programa Y todos Tienen un hilo Conductor Todos los proyectos De desarrollo Sostenible Tienen un hilo Un hilo Conductor Que es La conservación Del medio ambiente Decíamos En la inauguración Decíamos En la inauguración Que hemos perdido O perdimos En su momento La primera Revolución industrial La segunda La tercera Ahora La provincia De Cáceres Será Lo que Queramos que sea Pero No depende Solamente De las instituciones Depende De todos Y cada uno De nosotros Como ciudadanos En general Porque a veces Nos olvidamos de eso Siempre estamos hablando En papá Estado Siempre estamos hablando De papá Diputación Papá Ayuntamiento Y muy Porque a veces Nosotros hacemos De De Por el Motus Propio Pero creo que El tiempo De llegar a la puerta Del ayuntamiento Al despacho Del alcalde Del presidente De la diputación O del de la junta Creo que Ese tiempo Ha pasado Que hay de lo mío Yo creo que Está pasando página Creo que Además en los fondos De reconstrucción Hay claramente Un planteamiento Donde la colaboración Público-privada Es esencial Para ese desarrollo De esos programas De reconstrucción Y resiliencia Y evidentemente O somos capaces De desarrollar eso Y si no La culpa ya ahora Será nuestra La administración Tiene que estar Para acompañar La iniciativa privada Para facilitarle Las cosas Para simplificar Los procedimientos Administrativos Para que un emprendedor Pueda instalarse En el medio rural Con un plazo Razonable Para poder Emprender su negocio No tardar O eternizarnos En resolver Un expediente No sé cuánto tiempo Donde al final El promotor Termina cansándose Aburriéndose Y en muchos de los casos Abandonándolo Tenemos que ser capaces De simplificar El procedimiento Administrativo Para dar al emprendedor Una respuesta Lo más rápida Posible Porque si no Perderemos también El tren De la digitalización Y si convertimos El sistema digital En la burocracia Administrativa Que hemos tenido En el papel No habremos aprendido Absolutamente nada O no nos hemos enterado De nada De lo que ha pasado Y que desgraciadamente La pandemia Nos ha enseñado Y nos está enseñando Y si algo hay que destacar De la pandemia Es que yo creo Que ha sacado Lo mejor De cada individuo Y de cada persona Que es la solidaridad Hemos visto Como gente En los pueblos Y también En las ciudades Se han abierto De manera Sincera A colaborar Con las administraciones A la hora de Desarrollar Cualquier tipo De iniciativa Que plantaba Las autoridades sanitarias Pues para luchar Contra esa pandemia Por lo tanto Yo creo que El aspecto ese De la solidaridad Lo ha despertado La pandemia Algo bueno Tendríamos que sacar De esta maldita situación Que estamos todos deseando Que pase De que pase Y volvamos a recuperar Esa Esa nueva normalidad Y volvamos a lo que Hemos conocido habitualmente Que es que nos ha cambiado Absolutamente todo Desde luego Desde luego Además Lo decíamos ahora El hecho Ahora quería hablar Con Laura Tirado Directora Del Museo Etnográfico De Plasencia El otro día Hablando con un amigo Estadounidense Que es egiptólogo Me comentaba El daño Que habían sufrido Los museos Aquí en España Para unas cosas Está bien Y para otras cosas Está mal Muchos La gran mayor La mayor parte De los museos Son públicos Y bueno Pues siempre tienen ahí Al estado apoyando Pero en otros lugares Los museos Que son entidades privadas Pues han sufrido muchísimo Porque gran parte De la gente Que trabaja En ellos Pues se ha tenido que ver En la calle Y Quería aprovechar esto Precisamente Lo acabo de decir Laura Tirado Bienvenida a Ser Historia Hola, ¿qué tal? Laura Tirado Es la directora De este museo Etnográfico Textil Pérez Enciso Y que me gustaría Antes de entrar En el detalle De la importancia De los tejidos ¿Quién fue La familia De Pedro Pérez Enciso? Pedro Pérez Enciso Fue un Acérquese un poquito Al micrófono Pedro Pérez Enciso Fue un Comerciante Tremendamente importante Aquí en Plasencia Y tuvo La La gran idea De ir Recopilando textiles Para luego Poder hacer Algo importante Con ellos Tan importante Fue la idea Que finalmente La diputación Adquirió Esa colección Que recopiló A lo largo De todos sus años ¿No? De esa Tremenda ¿Cómo puedo decirlo? Esa Sí La idea De ir recopilando De recopilar De recopilar Y de conservar De conservar De conservar Ese patrimonio Textil Que bueno En su momento A lo mejor No parecía importante Y que realmente Tiene una importancia Bárbara Lo decía yo antes Quizás Tendemos a pensar Cuando vamos A un museo A ver enseguida Las grandes pinturas Los objetos De oro Lo más llamativo Y la parte textil Lo dejamos Un poco Como de lado De una chorradita Y tal A mí una de las cosas Que más me ha fascinado De los mejores museos Que he visto En mi vida Es el Museo del Traje De Madrid Me parece Algo maravilloso Divino Y sobre todo Por el Lo decía antes También Por ese elemento humano Que tiene la tela Todos utilizamos tejidos Todos utilizamos ropa La lavamos La tintamos La conservamos Y cuando tú la ves En un museo Te das cuenta De que esa ropa La ha llevado una persona La ha utilizado Alguien hace 50, 100, 200 Mil años Yo que soy egiptólogo He tenido en mis manos Vestidos de lino De alguien Que lo puso Se lo puso Hace 3.500 años Que se te cae Un poco Y se te saltan Las lágrimas De la emoción Porque es Si que realmente Ahí estás Porque vale Puedes encontrar Un trozo de cerámica Pero trozos de cerámica Los hay a montones Un vaso Pero un tejido Es algo Muy, muy, muy personal Y yo creo que ese es El impacto principal Que se pierde Y que estos museos Como el Museo Etnográfico De Plasencia Recupera de alguna manera Claro Además es que Ese textil Del que hablamos Es completamente La seña de identidad De un pueblo Como bien decías Todos nos vestimos Todos utilizamos ropas Pero es que esa ropa Ese ropaje Es lo que El estudio de ello Es lo que nos lleva A saber realmente Cómo vivían Cómo trabajaban Y entonces Te da Es una parte más De la historia Y no solo eso Sino que es Un rasgo muy Identitario ¿No? Entonces Cierto es que El Museo Etnográfico Tiene un carácter Emocional Y es que Claro Representa Esa historia De nuestros Antepasados Más cercanos Y entonces Hay gente Muchos visitantes Que vienen De cierta edad Que se emocionan Porque lo han vivido Y entonces Dice Yo recuerdo Ya no está Como hablaba El presidente Antes de que tenemos Que movernos En esa era digital Realmente estamos En esa era digital Del siglo XXI Pero Esto no ha existido siempre Había El arado Había unos aperos Había unas alforjas Y todo eso Pues es lo que muestra El museo Que anteriormente Decía el alcalde Para vender las ciudades Tenemos un río Tenemos una isla Y tenemos un museo Un museo etnográfico De la Diputación de Cáceres Que además Se Realmente Se hizo como El primer museo Etnográfico Textil Con un hilo textil Conductor Del lenguaje Museográfico El primero A nivel regional Con lo cual Bueno El propio Continente Que está Al lado De las catedrales Ese complejo cultural Santa María Que de por si Ya tiene un valor patrimonial Tremendamente importante Si lo sumamos A ese Contenido De Toda esa colección Etnográfica Textil Que tenemos Conservando En las instalaciones Pues creo que También vale Para vender Plasencia Desde luego Además Lo hemos comentado Varias veces Hemos utilizado El término Museo etnográfico El museo etnográfico Por desgracia También El concepto etnográfico No tiene quizás El sonido rebombante De la arqueología De la pintura Y siempre se toma Como algo menor Casi como No sé Algo muy Muy paleto Entiendanme la expresión En el sentido Sí Peyorativo Y la etnografía Va mucho más allá Somos nosotros mismos Nadie ha nacido Como yo ahora Con una camisa puesta Unos vaqueros Y unas zapatillas De deporte Y un reloj Digital En la muñeca Venimos De Un camino Recorrido En este caso En los últimos 200 o 300 años Y eso también Tiene valor E importancia Para conocernos A nosotros mismos Es lo que te comentaba antes Es que la etnografía Es la identidad Sin la etnografía Sin con el conocimiento De la etnografía No se puede Tener un conocimiento Real De un De un pueblo De una Bueno De la historia La etnografía Cierto es que En los últimos años Está tomando Una relevancia Mayor Creo Que además Bueno pues Está Poco a poco Situándose Donde debe Situarse Pero es verdad Que estoy de acuerdo Contigo Cuando decías Que era Un poco peyorativo La etnografía Como algo paleto Y nada que ver Si dice Bueno vamos a ver Arados Vamos a ver la boina No 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 Es que la gente Pierde el concepto De lo que es No hay eso En un museo etnográfico Va mucho más allá Mucho más allá Además Antes Fernando Pizarro Comentaba Que Fernando El católico Estuvo aquí En Plasencia Bueno nosotros En el museo etnográfico De la diputación Tenemos Una camisa De Isabel la católica O por lo menos Indicios de ello Importantes Existe Con lo cual Es que aunque no sea de ella Una camisa del siglo XV Ya es para Para quitarse el sombrero Exactamente Y no solo eso Una camisa del siglo XV Un tul granadino Con una representación De un cuadro De Francisco Pradilla Y luego Bueno pues ¿Por qué no? No es paleto Todas esas camisas De boda Que se utilizaban En el siglo XIX Del norte de la región No es paleto Es nuestra identidad Claro que sí Claro que sí Con lo cual La etnografía Es completamente La identidad Y desde el museo Queremos Pues Conservar Y representar Esa identidad Que Bueno Que nos representa ¿No? Y que forma Parte de nuestra historia Sí Como hemos dicho Yo creo que ha quedado Muy claro A lo largo de estos minutos Hemos estado hablando Un poco De la De la historia Del origen De Plasencia Desde el siglo XII El hecho De que Bueno pues Quizás Ha habido Bueno pues La sucesión De siglos El renacimiento La época La época moderna Etcétera Pero también No nos tenemos que olvidar Que los siglos XVIII XIX y XX Pues tienen mucho que aportar Es parte de nuestra propia historia Cuando hablamos de historia No tenemos que irnos A un montón De miles de años Atrás en el tiempo Y todo ello Todo ello Lo recoge Este maravilloso Lo recomiendo Desde aquí Museo Etnográfico Textil Pérez Enciso Un museo De la De la Diputación De Cáceres Que podemos disfrutar En la ciudad Desde donde estamos Haciendo Este programa especial De ser historia Laura Tirado Y presidente De la Diputación Carlos Carlos Laura Presidenta Directora Presidenta casi Del museo Directora del museo Como siempre decimos A todos nuestros invitados Muchísimas gracias Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Si me permite Un segundo Yo he hablado En la anterior intervención En cuanto a lo que es La potencialidad Que tenemos Medioambiental Pero no olvidemos Que esa situación Medioambiental De privilegio Que tenemos También la complementan Perfectamente Los museos Porque es cultura Es nuestra cultura Y es donde podemos ver Nuestras raíces En el museo etnográfico O en otro tipo De museo Entonces tenemos que valorar También muy mucho La potencialidad Que tenemos En cada una de las ciudades En cada uno de los territorios En cuanto a lo que es la cultura Lo que es las tradiciones Bueno, las tradiciones populares Lo que es nuestro patrimonio Arquitectónico Y cultural Y sobre todo Sobre todo La calidad de vida Que tienen Nuestros vecinos En los municipios Y tenemos que ser capaces De que Ese desarrollo sostenible No interrumpa Para nada Lo que es la vida Tranquila De la ciudadanía En nuestros pueblos Sino al contrario Que esos vecinos De nuestros pueblos Sean capaces De transmitirle Al visitante Esa calma Y esa tranquilidad Con la que vivimos En las zonas rurales En los pueblos Y también Porque no Como Plasencia O Cáceres Que son las ciudades Más grandes de la provincia Pero que evidentemente No dejan de ser también Un pueblo más grande Donde nos conocemos todos Y son muy tranquilos Que Jesús y yo Lo hemos comprobado Hoy paseando Por sus Tenemos que ser capaces De transmitirlo A los visitantes Entonces tenemos que cuidar A nuestros ciudadanos Para que sean capaces De transmitir Esas virtudes Culturales y patrimoniales Que tenemos en los municipios Desde luego Que sí Lo están haciendo De una forma brillante Carlos Carlos Presidente de la Diputación De Cáceres Y Laura Tirado Directora del Museo Etnográfico Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poquito Más de historia Gracias Gracias a vosotros Cuando finalice esta emisión Tienes más Ser Historia Disfruta de nuestros podcast Cuando quieras En cadenaser.com Y si nos sigues En la aplicación De la SER Estarás al día De novedades Y publicaciones Ser Historia Con Nacho Ares La Tierra Ha visto nacer Prosperar Y desaparecer A un gran número De especies Desde hace no mucho tiempo Alberga una extraña especie Un animal Que se desplaza De pie Nació en África Hace casi 200.000 años Donde ha conseguido Sobrevivir Y prosperar Hace 50.000 años Se propone conquistar El planeta Nada le detiene Ni las montañas Ni los desiertos Ni los océanos Conquista Asia Europa Oceanía Y América Caza Pesca Y recolecta Se adapta A todos los medios Este conquistador Es nuestro antepasado El Homo Sapiens El hombre sabio Hace 12.000 años Se produjo Un cambio En su destino Aquel hombre Entra en una nueva era Que cambiará Para siempre Su relación Con la naturaleza En lugar de sufrirla La dominará Este periodo Clave De la historia De la humanidad Recibe el nombre De Neolítico Comenzamos este último bloque De Ser Historia En este programa especial Que estamos haciendo Desde la ciudad Cacereña de Plasencia En el marco De este congreso Del bienestar Y la vida sostenible Con un fragmento De un documental De televisión El amanecer del hombre Hablando De la revolución Neolítica Hemos estado hablando De la ciudad De la vida De Cáceres Ese origen medieval La figura De Rodrigo Alemán Que lo seguimos teniendo Aquí sobre la mesa No lo ha dado por lanzarse Todavía De la mesa Hacia abajo Se lo agradecemos Y Hemos hablado también Del museo etnográfico Ese aspecto Ese vínculo más humano Desde los siglos XVIII, XIX y XX Con esa joya De una camisa Del siglo XV Que es realmente Espectacular Es maravilloso Que posiblemente Fuera una camisa De Isabel la Católica Pero Plasencia Y esta región Tienen muchísimo más Si vamos hacia atrás En el tiempo Vamos a descubrir Como escuchábamos ahora En este fragmento Del documental De televisión Referencias Desde la prehistoria Hasta Bueno pues Hasta prácticamente La llegada De esa época medieval Y la fundación De la ciudad Que siempre que hablamos No, la fundación Fue de Plasencia Fue en el siglo XII Pero Claro Aquí nadie llegó Y plantó El asta Y dijo Bueno Construimos desde cero Seguramente había Más de una casa Más de una villa Más de algo Que es lo que le diera Un poco sentido Y doy vida A este lugar Domingo Martín Bienvenido a Ser Historia Muchas gracias Hola Domingo Martín Es miembro De la Sociedad Extremeña De Arqueología Y Patrimonio SEDAP ¿Y eres arquitecto? No Soy delineante Delineante Bueno Yo sabía que dibujabas Así Un poco más o menos Pero bueno Un entusiasta Del conocimiento Y en definitiva Del patrimonio Y de la arqueología De esta zona Yo lo comentaba ahora Cuando se habla de Plasencia A mí me gusta Cuando hacemos estos Programas Que tienen Aparentemente Un ámbito más local Pero que luego Se diversifican Y claro Hablar de Plasencia En la historia de España No es hablar de Plasencia De Extremadura En definitiva Es hablar de De la historia De España Lo estábamos viendo antes Con Fernando Pizarro Profesor de música Primero Y luego alcalde La importancia Que tuvo la ciudad En la época En el renacimiento En la época moderna En el barroco A partir de toda esa Eclosión artística Y todo eso Viene dado Y reflejado Un poco En la importancia Que tuvo la ciudad En el ámbito nacional Lo que era La España Del momento Hace miles de años En el neolítico No había fronteras Pero también aquí En Plasencia Había Bueno Y nos han dejado Restos De patrimonio Bastante importante ¿No es así? Sí Si te refieres Al neolítico O al posterior Bueno Hay representaciones De parte del neolítico Bueno Si te refieres Por ejemplo A la zona de Boquique A la cueva Llamada de Boquique Con una cerámica Que ahora hablaremos de ella Que precisamente El nombre de Boquique Viene de aquí De donde estamos Sí, sí, sí Es un término Acuñado En arqueología Precisamente Porque se encontraron Los primeros restos aquí Y a partir de entonces Ese tipo de decoración Fue nombrada de Boquique Que es una decoración De punto raya Con incisiones Con muescas Huesos Que linealmente Van trazando puntos Y líneas Alrededor de una vasija Y bueno La primera vez Que se encontró Fue aquí en Plasencia Pero hay piezas anteriores En el resto de la península En Baleares Y en Centro Europa Pero el término Ya ha quedado acuñado Como el de Boquique Que es el de aquí De la cueva famosa De aquí de Plasencia Que bueno Se dice que puede ser De Neolítico Pero también del bronce final Sí, hay esa controversia Hay controversia y tal Se ha investigado Muy antigua en cualquier caso Sí, muy antigua Lo que pasa es que Como todo ha sido muy espoleado Y a lo mejor Ya ahora No hay suficiente Datos para Para adaptarlo Por todo lo espolio Que ha habido A lo largo del tiempo Mira, precisamente Estás adelantado Yo tenía notado Precisamente La pena En los últimos años Lógicamente Con el trabajo De las autoridades De la Diputación Del Ayuntamiento De la Junta Se ha intentado Revertir El problema Se ha conseguido En gran parte Pero el expolio Quizás No solamente en Plasencia Sino en otros lugares De la península Y sigue existiendo Yo podría contar Anécdotas Sangrantes A más de uno He denunciado A la Guardia Civil Por estar haciendo Cosas que no debía El expolio Ha sido La lacra Y más en concreto Hablando de Plasencia Y de Boquique Claramente Sí En Boquique Por supuesto Pero Hay que entender En el tema De arqueología En que los objetos No tienen ningún sentido Si no se han datado Estatigráficamente Si no se han excavado Si no se ha Digamos Contextualizado Con lo que hay alrededor De nada vale Que al final Alguien encuentre Un objeto Que diga Mira esto al final Lo encontré Esta vasija Este medallón Tan bonito Sí Pero al final Está desconceptualizado No tienes Nada en que apoyar En qué época Pudo estar datado Y ahora Con un montón De técnicas De análisis De semillas De todo lo que pueda haber alrededor Es más fácil Que si eso lo hace Un arqueólogo Digamos Puedas datar Con más habilidad Las piezas Que te vas encontrando Y encontrarte una pieza Y tenerla ahí En tu casa Porque te la has encontrado O porque has ido Con un detector de metales Y a lo mejor Aunque lo encuentres Y lo entregues A las autoridades Ya para mí A mi juicio Ya pierde bastante valor Con respecto Al propio objeto Porque ha perdido Mucha parte de la historia Y eso la gente No lo entiende La gente entiende La arqueología Como objetos que se encuentran Y eso tampoco es Tienes que encontrar Digamos el contexto De si al final Era un enterramiento Si era una casa Un lugar ¿Por qué está ese objeto ahí? Y sobre todo la zona Porque hay mucha gente Que saca objetos De donde sea Y ni siquiera Dice donde se lo ha encontrado Es una lacra Es una lacra bastante grande El tema del espolio Sí, desde luego Y marca un poco La pérdida de información Lo decía ahora Nuestro invitado Domingo Martín El hecho de que Cuando tú tomas del suelo Un objeto Claro, si está Si sobresale Si sobresale Pues Ah, me lo llevo Pero Si olvidas Donde estaba En qué posición Incluso estaba Hacia dónde estaba Orientado El tipo de tierra Que había alrededor Todo, todo, todo Todo eso Es información Valiosísima Para poder Datarla Para poder Contextualizarla Y Si ya de por sí El término Boquique Es importante En la historia De la arqueología Aquí en Plasencia Si se hubiera tenido Más información De ello Pues Sería quizás Pues mucho más Mucho más destacado La cueva de Boquique Es el centro Que Boquique Era un soldado carlista Creo entender Del siglo XIX Creo que un capitán Un capitán carlista Y bueno Él se refugió ahí Con el tema Y tal Bueno Cuando cambió El absolutismo Y tal Y eso Entonces Él se refugió ahí Siempre ha habido Una leyenda de bandolero Hay que olvidar eso Era un carlista Y se refugió ahí Durante un año Digamos Yendo de De la justicia Y tal O del bando contrario Y entonces Tenía ese apodo Y entonces la cueva Se la llamó Por él Por el apodo De este hombre Que era Mariano Ceferino del Pozo Creo que se llamaba Y realmente Fue por él Pero la cueva Realmente Tampoco hay que entenderla Como una cueva Sino un abrigo Natural Un abrigo granítico Es como un cúmulo De rocas Que bueno Hacen una forma De una cueva Pero no entenderlo Como la cueva Que conocemos todos De una parte Del neolítico Eso no Es como un abrigo Natural Y que estaba Entonces pues se cree Un poco rodeado De una pequeña muralla Pero hay que entenderlo Como un asentamiento Muy localizado Muy Digamos De muy pocas personas Podrían caber Cuarenta Cincuenta personas A lo máximo En el momento Que a lo mejor Estuviera No de Boquique Por supuesto Que ya son bastantes Sí También Vale Para estas cosas De la prehistoria Cuarenta Cincuenta Señores Es una estimación Que hay Pero que me refiero No era un poblado Ni tampoco significa Orígenes de Plasencia No hay que entenderlo Como orígenes de Plasencia Del neolítico Ni nada No, no Esto es una cosa aparte Que había Pues En lo que es La zona de Valcochero Una zona preciosa De aquí de Plasencia Y Y Y hay que entenderlo Como eso Como un reducto Que bueno Que se ha podido encontrar Porque quizás Pues Al final No deja de ser Una zona apartada Y Y Y Y se han conservado Piezas Que a lo mejor En otros sitios Sí En el propio centro De la ciudad Hubo asentamientos Pero bueno Con el paso del tiempo Pues se han ido Solapando Solapando Y tal En el caso De la cueva De Boquique Ahora escuchándote En Domingo Martín Claro El encontrarnos 40-50 personas allí Eso implica Que es lo que hacen Todos los arqueólogos Si estos señores Viven aquí Es porque están Enterrados aquí También Este tipo De yacimientos Siempre están Siempre vamos A buscar quizás El El ambiente doméstico Que decimos Los arqueólogos El hecho Del lugar Donde está La hoguera El fueguecito Tal No sé qué Pero la necrópolis También es donde Nos Nos da más información Que seguramente Es de donde venían Estas cerámicas Que se han perdido No lo sé Pues No te puedo decir Pero Porque Ha habido Excavaciones De lo que se ha encontrado Pero exactamente No sé si se ha encontrado La verdad En zona de enterramiento O en zona interior De propio uso De la propia cueva La verdad Es que esa información No la tengo Sé que La primera excavación Como tal Fue en 1970 Digamos que El primero que habló De Boquique Como tal Bueno Habló Como que había Un asentamiento Era Vicente Paredes Que era Arquitecto aquí De Plasencia Que dejó Huella aquí En la ciudad Y es el primero Que habla Sobre Sobre este asentamiento Después ya Esos mil ochocientos Cincuenta y tantos O setenta y tantos Y después ya En 1970 Es cuando se hace La primera excavación Real Anteriormente Pues se ha cogido Cosas Hay piezas En el Museo Arqueológico Nacional En el Provincial de Cáceres En el de Cataluña Y Pero no Yo exactamente No sé Si los estudios Se encuentran Basados En que esa cerámica Se encontró Y seguramente Si esas piezas Vienen Antes de 1970 Seguramente Muchas de ellas Las que están En los museos Vienen de Antes de 1970 Seguramente No se sepa Donde hayan aparecido Por la descontextualización Que decíamos antes Puede ser Si los enterramientos Eran cistas Y bueno Había un pequeño recinto Amurallado alrededor Que se dice Y tal Pero bueno Está todo muy ya Arrasado No queda Casi nada de eso Pero bueno Es un promontorio Que ya naturalmente Ya Tiene su propia Muralla natural De rocas Y es por lo que A lo mejor Hubo este asentamiento Que O bien por ser importante Por la época O simplemente porque Digamos Es importante Porque se han conservado Las piezas Porque muchas veces En arqueología Muchas veces No es lo importante Porque se encuentra algo Sino realmente Porque ha llegado Todo nuestro tiempo Me refiero A nuestra actualidad Que no se han podido encontrar Y a lo mejor Hay otras zonas Que han sido más importantes En la historia Pero que ya han sido Arrasadas En este caso Pues si hemos encontrado Esta cerámica Huesos Y varias cosas Y claro Lo comentábamos antes Yo en la introducción La Plasencia No se fundó De la noche a la mañana Aquí unos Siempre pongo El caso de Valladolid O de León No hemos hablado De León Lo vamos a mencionar Ahora La legión romana Que hizo El El Cardo y el Decumano Que se sigue todavía Viendo ahí un poco En la estructura De la ciudad En el siglo XI Creo que fue El Condensure En Valladolid Que hizo una serie De fundaciones Pero es que ya Antes había cosas Antes ya había cosas Y aquí en Plasencia Sucede también Eso Yo no sé Hablo un poco Desde la ignorancia No sé si lo conocerás Domingo Martín Si existen otros Yacimientos arqueológicos Aparte Del Del de Boquique Que quizás es el más conocido Que nos hable un poco De la prehistoria De la zona ¿Existen otros? Bueno Hay otra zona Que se llama Lo que es el Berro Calillo Que son dos asentamientos De los castros betones Pero que Primero También está muy expoliado Muy arrasado Por supuesto Como todo castro betón Pero También Espoleado Volvemos a lo mismo Que nosotros También perseguimos Este tema Desde nuestra sociedad La sociedad extremeña Arqueología y patrimonio Sedab De Plasencia Tenemos la sede aquí Y entonces No se ha excavado O sea El Berro Calillo Es una zona Que todavía No ha habido Un seguimiento arqueológico Con lo cual Sí Se ve que hay Murallas Que hay que Como dos ciudades Una más arriba Y otra más cerca del río Cuando hablo de ciudades Bueno Aseptamientos O lo que quieras llamar Pero no hay Exactamente Todavía no se ha hecho Un estudio arqueológico Entonces Son todo Bueno Bueno Se sabe que Que hay Esos asentamientos Ahí Pero no podemos Saber más Y ¿Por qué no se han Llevado a cabo Los proyectos? Por falta de fondos Falta de Bueno Digamos que Si falta de fondos Tenemos por aquí El presidente de la diputación Al alcalde Por pedir que no quede Bueno No Digamos que siempre En arqueología Ya sabemos Todo lo que Requiere una excavación Y siempre Quizás hay Una zona Que requiera Más Inversión Que otra O es más prioritario Bueno Puedo pensar En muchos lugares Es prioritario Por ejemplo La conservación La estabilización Que no estar buscando Otras cosas Que luego a lo mejor No sabes cómo conservar Porque se te va acumulando todo Claro Es que Por ejemplo En arqueología Pues hay veces Que a la hora De rehabilitar un edificio Ya tienes que hacer Un estudio arqueológico Entonces Qué pasa Qué prima más Irte al perro carillo Que está todo ahí Que siempre estará ahí Siempre No se va a construir Encima Está en una zona Alejada de Plasencia Entonces Siempre va a estar ahí Mientras que a lo mejor Los pocos fondos Que pueda haber O la poca inversión O mucha Que pueda haber Para estudios arqueológicos Pues a lo mejor Se centran En que se va A construir un edificio Se va a hacer algo Y entonces Se tiene que invertir En ese momento Porque se puede destruir O se tiene que investigar Esa zona Una arqueología Una arqueología de urgencia Una excavación De arqueología Claro Aquí en Plasencia Bueno pues Es básico Que todo el casco urbano Cada vez que Se hace una intervención De Digamos De un edificio Y tal Tanto a particulares Como instituciones Y tal El propio ayuntamiento Pues se tenga que hacer Un estudio previo Arqueológico Unas adaptaciones Arqueológicas Y tal Algunas veces Más en profundidad Que otras Nos gustaría más Que fuera Más en profundidad Y se requiriera Mucho más tiempo Para ellas Pero muchas veces Pues Las cosas de las obras Pues Hay tiempos Que Que lo limitan Pero bueno Queríamos Acabar el programa De Ser Historia Este programa especial Que hacemos Desde Plasencia Con la Con la idea De dar un poco Toda la visión De Más de Tres mil Cuatro mil años De historia De este De este lugar Pues para Para proyectar Un poco El conocimiento Mucho más amplio Ese Paisaje Que va desde La prehistoria Prácticamente El neolítico Hasta nuestros días Con el museo Etnográfico Todo ello es Historia Todo ello es Nosotros mismos Aunque yo no sea De aquí Pero no dejamos De ser todos Procedentes De todos los sitios Y con infinidad De lazos Y de elementos Que nos unen Como seres Humanos Domingo Martín Miembro de la Sociedad Extremeña De arqueología Y patrimonio Muchísimas gracias Una vez más Por habernos ayudado A hacer un poco Gracias Gracias a vosotros Por invitarnos Gracias Hasta aquí Este programa especial De ser historia Casi dos horas Si lo escucháis A través de los podcasts De ser podcast Y 59 minutos Que hemos tenido Que reducir Para esa emisión En directo Casi de la noche De la madrugada Del sábado Al domingo Es un programa especial Que queremos agradecer Al ámbito Del Congreso Del Bienestar Y la Vida Sostenible Que nos ha acogido Para poder estar Con todos vosotros En esta ciudad Tan increíble Y quería dar las gracias Sobre todo A los patrocinadores Que han permitido Que estemos aquí In situ En esta sala Del Verdugo De Plasencia Para poder Seguir haciendo Un poquito más De historia El Ayuntamiento De Plasencia La Diputación Provincial De Cáceres Que ha estado Su presidente Con nosotros La Junta De Extremadura Y quería dar las gracias También especialmente Desde el fondo De mi corazón A todos los compañeros De la cadena SER En Plasencia Y en Extremadura Que nos han ayudado Tanto a hacer posible Este programa Virgilia 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 Custodio Que ha estado Haciendo labores De producción Aquí en la sala Inmaculada Salguero Por favor Muchísimas gracias Un beso enorme Que ha estado siempre Siempre pendiente Del correo Y del teléfono Para atender Todos nuestros requisitos Ángel Blanco Nuestros compañeros Ángel Blanco Y José Luis Hernández De Arribas Todos ellos Un afectuoso saludo Un beso muy grande Muchísimas gracias También a Fermín Agustí Que ha estado en la producción Ana Caballero Controlando las redes sociales Y Luis Gonzalo En esta ocasión A los mandos técnicos De esta máquina del tiempo Delante del micrófono Y en la dirección Vuestro humilde servidor Nacho Ares Les dejamos con más entretenimiento Aquí en la cadena SER Hasta la semana que viene Suscríbete a SER Historia Todos los episodios Y contenidos adicionales De la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los domingos A la una y media De la madrugada Cadena SER Cadena SER La radio